Magic, Bird, Jordan, Karim, Molayubon, Malone, Dr. J, Zomas... Porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 1981-82, episodio número 9, nos vamos al oeste, empezamos con los equipos que quedaron peor clasificados, nos vamos con Clippers, Jazz y Mavs. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? En mi mejor momento, José Manuel. Ya cambiamos de conferencia y, bueno, tres equipos interesantes por distintas razones y, como siempre decimos, es bueno ver también estos equipos de abajo para ver luego cómo van creciendo o algunos se quedan en el pozo durante años y años. Sí, sí, vamos a ver novatos de máxima calidad que hubo este año en dos de los equipos, vamos a ver de todo. Medias altas, bigotes, o sea que nos vamos deseando empezar, así que nada, comenzamos. Y comenzamos con los Clippers, aún en San Diego, en esta época, Manuel, que en la temporada 80-81, en la anterior hasta que vamos a tratar en profundidad, venían de ser quintos de la división Pacífico, novenos de la conferencia oeste, se quedaron fuera de play-offs, por tanto, balanza de 36-46, un equipo que estuvo ahí en la parte baja de la tabla, tanto en ataque como en defensa. Y, bueno, como se esperaba, Bill Walton no jugó ni un solo partido en esa temporada 80-81 y eso, pues junto con la inexperiencia de Paul Silas en los banquillos, ahí en su debut como entrenador jefe, pues, bueno, parece que fueron dos hándicaps insalvables para San Diego, que no acabó de carburar nunca. Y, bueno, al final son una victoria más que el año anterior y la sensación, pues, de ser un proyecto sin rumbo, si Walton no volvía a las canchas a ser un poco el catalizador del juego del equipo. Sí, no está mal del todo la temporada si tenemos en cuenta la baja de Walton, que ya dijimos que fue una apuesta muy fuerte, si no me equivoco, se fue como al millón de dólares, ¿no?, o cercanos del contrato. Sí, creo que sí, ¿no?, que estuvo ahí un tiempo que era de los, vamos, si no el mejor pagado de la liga, por ahí estuvo. Sí, sí, fue, bueno, se quedaron a cuatro victorias de playoffs, porque los Rockets Kansas City con 40 victorias lo consiguieron, terminaron mal la temporada, 1-4, con 6 victorias y 10 derrotas en marzo. Bueno, Walton llegó en la temporada 78-79, no jugó un solo partido, a la siguiente, en la 79-80, jugó 14, y en la anterior nada más, como has indicado, no jugó ni un partido. Y en esas temporadas, pues, victorias, 43, 35 y 36, respectivamente. A ver, daba la impresión de que con un Walton del nivel de Portland, yo creo que hubieran sido un equipo para meter mucho miedo, no sé si campeones, pero para estar ahí luchando por las partes altas, en las partes, posiciones altas de playoffs. La franquicia empezó en la liga en la 70-71, como Buffalo Braves, en el este, evidentemente. Buffalo creo que está, creo que es del estado de Nueva York, está al norte. Y bueno, con Jack Ramsey de entrenador y Bob McAdoo a un nivel estelar, ya hemos dicho que sus números llegaron a un nivel de Karim, el único jugador de la década que en alguna temporada podías decir, pues, que está muy arriba. Y bueno, fueron capaces de jugar tres semifinales consecutivas. En el 74 perdieron 4-2 contra Celtics, que luego fueron campeones. En el 75 perdieron 4-3 contra Bullets, que fueron finalistas, que perdieron 4-0 contra Warriors, en una final más igualada de lo que indica ese 4-0, lo hemos contado en otro programa. Y 4-2 en el 76, también contra Celtics, luego campeones. Además, creo que en las series contra Celtics llegaron a ir 2-2. No estoy seguro si en las dos, pero vamos, por lo menos disputando esas eliminatorias. Y luego no habían jugado playoffs ni antes ni después. O sea, esas son sus tres apariciones. La primera temporada con Walton fue la primera en San Diego, porque se mudaron con un nuevo dueño. Y bueno, en los 80 veremos que el equipo fue un solar, y en el 90 otro, y en la primera década del siglo XXI otro. O sea, estuvieron 30 años, pues quizá con los Kings, aunque los Kings tuvieron un brillo, ¿no? Quizá es la peor franquicia de la NBA, José Manuel, en estos 30 años. Sí, porque tuvieron una época muy mediática, ¿no? La época hasta de Arius Miles y Quentin Richardson a principios de los 2000, pero que tampoco acabó de funcionar en cuanto a resultados. La época de Danny Manning con Larry Brown. Eso es, con Larry. La época de Kansas, pero tampoco, nunca acabaron de... Sí, lo de franquicia maldita, la mente se te viene siempre de eso, ¿no? Los Kings y los Clippers. Sí, la verdad que, hombre, con Danny Manning tuvieron la mala suerte de que se destrozó la rodilla. Un jugador que a mí me gusta mucho. Yo siempre que lo veo, Danny Manning, me lo imagino en los 70, ¿no? Las 70 y los 80, con una forma así rara de tirar, ¿no? Tipo Macadu, ¿no? Un pibot de estos raros atípicos. Pero bueno, va. Una franquicia maldita, ya lo iremos viendo. Y que, bueno, nunca han jugado unas finales de conferencia en toda su historia. Y estamos en 2020. Eso es un poco raro, ¿no? Sí, sí, porque vamos, lo que hemos dicho ya, en los 2010 han tenido mucha dinamita ahí con Chris Paul y la mejor etapa de Blake Griffey, de André Jordan. Han tenido equipos ahí con J.G. Redick. Han tenido gente muy buena y expectativas muy altas todos los años. Pero bueno, nunca han acabado de rematar y ahí sigue. No, llevaban, es que José Manuel iba a dar el dato, son 50 años en la liga. O sea, en 50 años no ha sido capaz de llegar a unas finales de conferencia. No sé, es algo rarísimo. También el dueño este, Sterling, que le expulsaba, bueno, tuvo que vender la franquicia por unos comentarios racistas, ¿no? Redirigidas a su novia, como que por qué le gustaban esos negros o algo así, ¿no? Bueno, otro premio Nobel de la tolerancia, pero bueno. Y bueno, pues este equipo para esta campaña 81-82, después de este resultado que hemos visto el año anterior, no excesivamente bueno, pues no presentaban muchos cambios. De hecho, bueno, la elección de primera ronda de los Clippers de este año se puede considerar que era prácticamente su único refuerzo de todo el verano. Y eligieron, pues, a Tom Chambers, a la Pivot inicialmente en la liga, 2-0-8, procedía a la Universidad de Utah y llegaba elegido con el número 8. Un jugador que, bueno, tenía esa apariencia del novio ideal, ¿no? El yerno ideal también, que creían todas las madres, de buen mormón, de buen chico. Pero la verdad es que era un jugador muy explosivo, muy agresivo, jugando en el campo, que siempre buscaba el aro rival. Tenía unos muelles importantes y, de hecho, le comparaban por sus mates con Bobby Jones, ¿no? Como el matador blanco, así, alto, espigado, rapidísimo, corriendo el contraataque. Y, bueno, además tenía buena mano desde la media distancia. Muchos movimientos ofensivos, también en el poste bajo, de espaldas a laro, de frente. En la Universidad había jugado muchos minutos como 5, bueno, por su altura y también, pues, por la facilidad que tenía también para anotar de espaldas a laro. Y eso lo había hecho ser un jugador bastante completo a nivel ofensivo, con bastantes carencias defensivas y de actitud. Si se le ve, sobre todo en esta época, era un jugador también bastante lánguido en el campo. Pero a nivel colegial casi se había mostrado como indefendible. Y, bueno, se esperaba que aportase puntos y rebotes desde el principio. El juego interior de los Clippers no escandara muy sobrado. Y un jugador que, eso, que parecía que podía impactar en el equipo casi desde el principio. Sí, un número 8, yo creo, no sé qué opinas tú, José Manuel, pero siempre en play, en el draft hay como dos bloques, ¿no? Yo creo que está el de, o sea, o tres, el número 1, que claramente es una presión muy grande. Luego están los que se meten entre los 10 primeros, que yo creo que hay expectativas, y luego ya empieza a decaer un poco. Con lo cual, un número 8 se supone que, como tú has dicho, te tiene que aportar ya, y te tiene que aportar bastante. Hombre, Chambers era un jugador más corpulento que Bobby Jones, aunque este parecía tener más envergadura, pero la comparación de los mates que has dicho es oportuna. Porque, bueno, ya veremos el señor Chambers que se marca algunos importantes. Está el recordado encima de Mark Jansson, ¿no? Que apalancándose un poco sobre él llega un momento que está mirando el aro hacia abajo. Y la mete con las orejas. Mucha clase, Tom Chambers. Tenía que ayudarles, como decimos, y mucho. Hombre, soñando con un Walton sano, este sería un jugador ideal, ¿no? Porque es tipo Maurice Lucas. Se podía mover por fuera, abrir espacios, y en defensa, pues, Bill Walton le podía tapar. O sea que, en la teoría, pues, sonaba muy bien esto. Sí, sí, además es un jugador versátil que terminó jugando muchos minutos en su carrera de 3, pero que aquí vamos a ver que empezó jugando de 5, realmente era un 4. Es un jugador muy aprovechable y, sobre todo, yo creo que eso con Walton es que todo el mundo mejoraba. Yo creo que con un Walton sano y enfocado hubiera sido una pareja muy interesante esta y de estos dos jugadores de raza blanca. Y, bueno, pues, con solo este cambio, los Clippers, en ataque, pues, iban a depender de jugadores o, igual, no muy conocidos para el que nos esté escuchando. Entre ellos, pues, Phil Smith, que era el escolta titular, había sido el mejor jugador del equipo la temporada anterior y se le iba a pedir un más estaño en ataque. Venía de promediar casi 17 puntos por partido, con un 49% en tiros de campo, que estaba bien, para un jugador que vivía, básicamente, de las suspensiones. Pues, además, aportaba en la creación del juego casi 5 asistencias. Se le consideraba indispensable en estos Clippers y es un jugador que se esperaba que se acercara más a los 20 puntos y que estuviera ahí siendo, pues, la principal arma ofensiva desde el exterior de este equipo, sin duda, este Phil Smith. Sí, hombre, este era del club que diría Andrés Montes, Mr. Fitness, ¿no? Que creo que le llamaba a Bobby Fields, si no me equivoco. Sí, sí, y a Gary Trent, ¿no? Era Gary Fitness Trent. Ah, pues, sí, sí. El ala pivot este de los Blazers. Eso es, sí, sí, que estaba también más fuerte que el vinagre. Sí, este Phil Smith era un escolta muy buen físico, espectacular, que lo habían cambiado por Wolfe Free y tenía que aportar, por lo que tú dices, más puntos y seguir con su buena defensa, ¿no? Sin Walton, evidentemente, era uno que tenía que asumir más responsabilidad y aumentar su rendimiento. Y luego también estaba por ahí Brian Taylor, buen pasador, un jugador que anotaba con buenos porcentajes, aunque no tiraba mucho, pero eso sí, estaba en un 52,5% en tiros de campo y 39% en triples en la 80-81, que había liderado la NBA con ese porcentaje, que la verdad es que estaba bastante bien. Y, bueno, jugador de equipo, de estos que hacían las pequeñas cosas, estas que gustan a los entrenadores, cuando hablan de los intangibles, de lo que no enseñan las estadísticas. Y eso, claro, a uno como Paul Silas, el entrenador de estos Clippers, pues aún más que él había vivido toda su carrera un poco de hacer ese trabajo sucio durante los 15 años que había estado como profesional. Y, bueno, el principal problema de Brian Taylor es que no era un jugador excesivamente creativo, bueno, siendo el base, pues era de estos del club de los pulcros y aseados. El libro de jugadas de Silas se había comentado que era más bien limitado, que la parte técnica no la cuidaba mucho, era un entrenador con poca experiencia, que había pasado directamente de ser jugador-entrenador, pero que vivía más del tema de la motivación y de ser un entrenador de jugadores. Y, bueno, el juego de San Diego, la verdad es que el año anterior había parecido muchas veces poco organizado y a Brian Taylor parecía que le superaba un poquito esta situación si no había una buena dirección desde el banquillo y eso y jugadas predeterminadas que él pudiera seguir sin tener que tomar, vamos, sin tener que improvisar demasiado. Sí, un jugador pulcro y aseado. Intentaba más de dos triples por partido, dos con dos exactamente, en las dos últimas temporadas, aparte, como has dicho, con muy buenos porcentajes. Y, bueno, este jugador, evidentemente, no iba a dar un paso adelante bastante si rendía como lo había hecho hasta ahora. Sí, creo que era lo que se esperaba y nadie, desde luego, iba a apostar porque de repente diera un salto a hacer un base de élite. Y, bueno, Michael Brooks, el rookie del año anterior, había conseguido hacerse con el puesto de alero titular, lo iba a mantener este año en principio, para la 81-82. Había sido el año anterior, pues, segundo del equipo en rebotes, cuarto en puntos, con casi 15 puntos y más de 5 rebotes. También daba más de dos asistencias por partido y había llegado a los 30 minutos, que para un rookie no estaba nada mal, siendo un equipo fuera de playoffs. Era un jugador que se le veía un potencial muy alto, pero tenía un problema que era su carácter. Que le parecía, bueno, era un jugador muy agresivo en la cancha, pero también fuera del campo. Le había dado ya algún problema con Paul Silas, había tenido algún enfrentamiento con él. También con la prensa de San Diego y, bueno, parecía, si sabía canalizar esa ira, digamos, a utilizarla solo en la cancha para ser un jugador más incisivo, sobre todo, vamos, en ataque y en defensa, pues podía ser también un buen jugador, pero eso, tenía a Silas que aprender a llevarlo para que rindiera. Sí, este Michael Brooks, si alguien ve una foto, si lo busca en Google, tenía cara de mala leche. Con la altura y el cuerpo que tenía, no ayudaba, desde luego, a pensar que era un angelito. Sí, sí, sí. Bueno, con Paul Silas, pocas bromas, ya lo hemos comentado en los 70, uno de los jugadores más duros y que nos encantaba de ese jugador. Ese sí que era de intangibles, aunque cogía un montonazo de rebotes para tenerlo ahí en tu equipo. Bueno, Michael Brooks, yo creo que sí era un jugador que podía dar más, al menos en teoría. Y lo que dices, si canalizaba esa agresividad que parecía que tenía fuera de la cancha a la cancha, pues podía ser muy importante para su equipo. Bueno, sí, yo creo que era también un poco el jugador. Este sí que se esperaba que diera un paso adelante por el simple hecho de que era un jugador que iba a empezar su segundo año en la liga y lo normal era que progresara. Y la verdad es que había dado muy buenas sensaciones el año anterior, obviando el tema extradeportivo. Y bueno, hemos hablado del Basel Alero y el Escolta de estos Clippers y dentro de la zona no había mucho, la verdad. Las soluciones ahí empezaban y terminaban en su enniter. que venía de hacer unos muy buenos números, casi 16 puntos, 55% en tiros de campo. Bueno, venía de hacer, de hecho, la que había sido la mejor temporada a nivel ofensivo de su carrera y reboteando como siempre, pero en ataque un jugador que tenía sus dos o tres movimientos y bueno, debía también de coger algún rebote en ataque, no mucho más, pero un jugador sólido, veterano, que sabías que si estaba sano, te iba a aportar. Y el resto de interiores con minutos, teníamos ahí al padre de Kobe Bryant, a Joe Jellybean Bryant, o al pivot suplente, Jerome Whitehead, que bueno, jugadores muy limitados en ataque, no nos esperaba mucho de ellos. Y desde luego, a nivel ofensivo, si querían notar por dentro, iban a tener que tirar de chambres aquí, Manuel. Sí, de hecho, Joe Bryant era más un 4 tirando a 3 que un 4 tirando a 5, porque estaba a tirillas. Yo creo que, bueno, vivía un poco de la clase, ¿no? Tampoco es que fuera Bob McAdoo, pero bueno, claro, pero eran jugadores de tercera fila, yo diría. Si Nater era de segunda, estos eran de tercera. Y bueno, Sven Nater, un pivot clásico, ¿no? Fuerte y gran reboteador. Otro que no iba a aportar más de lo que había ofrecido, evidentemente. Y si mantenía lo que había dado las dos últimas temporadas, que las medias eran, pues, más o menos lo que has dicho. 15 puntos, 55% en tiros de campo, casi 14 rebotes durante 163 partidos. Vamos, si hacía eso, estaban dando palmas con las orejas en los Clippers y Paul Silas el primero. Y lo que hemos dicho, pues, a ver qué aportaba Chambers, ¿no? Una incógnita. En principio iba a partir como suplente, o eso había dicho Silas al principio de la temporada. Básicamente porque se había perdido más de la mitad del training camp por no tener firmado su contrato con la franquicia, que esto es algo que ya hemos visto que pasaba muy a menudo con los rookies en aquellos años, que tardaban en firmar y luego se incorporaban tarde con el problema que se suponía precisamente en su primer año en la lija, el perderse el entrenamiento de pretemporada para coger rodaje y con los compañeros, pero sí demostraba y trasladaba bien el juego que había mostrado en la Universidad de Utah. Tenía que terminar haciéndose con un hueco en el equipo por eso, por el tema de lo que aportaba en ataque, que era aparentemente mucho más de lo que hacían cualquiera de estos tres jugadores que hemos nombrado. Sí, bueno, esto lo vamos a contar más veces. Lo que dices de no firmar el contrato en los 80 y los 90, lo hemos contado con Mahale, que él cuenta que un día más se firma con el Milán, lo que pasa que le dieron lo que pedía y luego lo veremos ya llevado a su máxima expresión con Danny Ferri y Brian Show. Exacto. Danny Ferri se fue y Brian Show ahora no estoy seguro si se quedó un año y luego se fue o si se fue directamente. Eso tendría que... Creo que se quedó un año. Eso es. Y entonces, bueno, pues era un problema. Yo creo que en eso sí ha actuado diligentemente la liga en decir, oye, a los rookies les firmo un máximo en función de su posición, tres años y que luego ya negocien. A mí eso me gusta, ¿no? Para evitar este tipo de líos. Sí, sí, yo creo que eso sí que fue un paso adelante en la liga, que no hubiera tampoco barbaridades como el contrato aquel de Glenn Robinson o de Chris Webb. Sí. ¿No? De Glenn Robinson, 100 millones por no sé cuántos años y cosas de estas que era una barbaridad que inflaba la liga por un tío que no había pisado un parque ni un segundo de la NBA. Y Glenn Robinson creo que llegó súper justo al inicio de temporada y lo de Brian Show tiene razón, que lo acabo de ver. Jugó una temporada y luego se fue a Italia. Sí, sí, Show llegó eso, ¿no? Después de las Olimpiadas y cuando jugaron juntos fue la 89-90, el mesallero. Eso es. Bueno, y nada, estoy en ataque. A nivel defensivo, pues, hombre, ojalá jugara Bill Walton, pero la sensación era que no iba a jugar en toda la temporada y ese iba a ser el principal problema que iba a tener esta franquicia. Entre otros muchos, pues este era fundamental porque, bueno, Suen Nater se había mostrado como un sustituto más que Sol 20 el año anterior. Ya hemos dicho los números y tú los que llevabas, los que llevaban las últimas dos temporadas, pero ya era un jugador de 31 años, venía de una operación de rodilla en este verano de 1981 y eso hacía dudar acerca de su rendimiento en el curso que comenzaba. Claro, es que estos eran los dos únicos cinco claros de la plantilla, eran estos, eran muy buenos, pero uno no iba a jugar y el otro igual también se perdía muchos partidos, Manuel. Sí, bueno, sin buenos defensores, evidentemente es más complicado montar un equipo defensor, ¿no? Pero bueno, Boston, de los que hablamos la semana pasada, pues lo consiguió, ¿no? Teniendo ahí a jugadores que en principio no eran tan buenos, pero era complicado. Sí, bueno, pues la apuesta por Paul Silas como entrenador estaba en el aire. No había sabido transmitir ni la mentalidad de ganador, ni el espíritu de lucha y sacrificio que lo había caracterizado como jugador. Se le había notado la falta de experiencia en cuestiones tácticas y de gestión de grupo y no sé yo qué futuro le esperaba en ese momento que se pensaba, ¿no, Manuel? Acerca del futuro de Paul Silas en la NBA. Hombre, lo que le había caído era un morlaco difícil, evidentemente, pues bueno, si el equipo hubiera ido bien, pues Jin Su hubiera seguido. La verdad que no era fácil y bueno, él estaba aprendiendo a la vez que el equipo pues estaba ahí en proceso de hundirse. Y Manuel, quitando a Brian Taylor por fuera y Jeremy Whitehead por dentro, es que ningún otro jugador de la plantilla de los Clippers llegaba casi a nivel aceptable como defensor. Si no estaba en Walton, no estaba Nater, poco más había en la plantilla. De hecho, los rivales habían conseguido superar el 50% de acierto ante los Clippers el año anterior por segundo año consecutivo y eso no podía ser una casualidad. Sí, y encima que hemos comentado antes lo de Suen Nater es que nunca en su carrera pasó de 0 con 7 tapones por partido. Entonces, hombre, ya hemos indicado que poner tapones tampoco es indicativo de buena defensa, pero claro, no ponerlos sí es indicativo de que tu intimidación es nula. Sí, a ver, Nater era un gran reboteador, había sido líder de la liga en la 79-80 y el segundo en la 80-81, o sea, era élite absoluta, casi casi al nivel de Moses. Eso de la falta de intimidación era un handicap que era insalvable con él en campo, de hecho, pero claro, Nater era el que reboteaba y ya está, porque solo tres equipos habían cogido menos rebotes que los Clippers, a pesar de contar con Nater, mostrando la laguna que tenía ahí el equipo, la llegada de Chambers debía ayudar, pero no dejaba de ser un rookie y tendría que adaptarse a la libreza de la liga. Bueno, Silas trataba de motivar y enseñar a los jóvenes conceptos defensivos continuamente, la defensa era su principal preocupación, bueno, en esa parte como no podía ser de otra manera, viendo cómo había sido su carrera como profesional, pero los resultados eran más bien escasos, viendo los resultados que había obtenido el año anterior y no se esperaba una gran mejoría este año. Sí, lo dicho, Silas aprendiendo y el equipo ahí que no se sabía muy bien hacia dónde iba a ir. Yo creo, Manuel, que no se esperaba que los Clippers dieran ningún paso adelante este año y los playoffs se veían como algo muy lejano y tampoco hemos encontrado en ningún sitio que nadie los diera como favoritos para entrar este año en playoffs. Desde luego que el que metiera dinero lo iba a perder. Y bueno, la temporada además, decir que no empezaba bien para los Clippers en temas contractuales, Phil Smith, su mejor jugador, se había perdido toda la pretemporada al no llegar a un acuerdo de renovación y lo mismo había pasado, como hemos dicho, con Tom Chambers, su rookie estrella, que no apareció hasta la tercera semana del training camp, también a causa de no tener firmado ese primer contrato profesional y que por eso principalmente no iba a iniciar la campaña como titular, sino saliendo desde el banquillo. Y con todo esto, pues el quinteto inicial previsto, Manuel, Brian Taylor de base, Phil Smith de escolta, Michael Brooks de alero, Joe Bryant de ala pivot y Sven Nater de pivot. Pocos, vamos, no muy conocidos estos jugadores para el aficionado en general. Yo creo que no se esté escuchando quitando Sven Nater y Joe Bryant por aquello de que es el padre de Kobe, no creo yo que mucha gente sea fan de Brian Taylor, Phil Smith y Michael Brooks. No, 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 son jugadores muy poco conocidos. Hombre, a ver, no tenía mala pinta, pero evidentemente con este quinteto no jugabas playoff ni disputando un millón de veces la liga. Y que además eso es lo malo, ¿no? El saberlo desde el inicio de la temporada. Me quedan 82 partidos jugando para nada. Pero bueno, en el banquillo, pues como base escolta suplente, Freeman Williams, que no habíamos hablado hasta ahora de él, volvería a ser el sexto hombre de los Clippers, ya no se esperaba que fuera una estrella de la liga, pero sí que explotase un poco sus virtudes como revulsivo desde el banquillo. Un jugador que ya hemos hablado de él en otros programas, ultra rápido, gran tirador. Había sido el máximo anotor de los Clippers al año anterior, con más de 19 puntos por partido en 24 minutos, que eso le daba 29 puntos por 36 minutos. Pero es que no aportaba nada más en otras facetas del juego. Era un jugador que llegaba a la pelota, tiraba, tiraba, tiraba y tiraba. Era lo que sabía hacer. Y en un rol de sexto hombre, pues bueno, bien llevado, podía ser interesante. Sí, una especialista en la anotación, como dices, que no podía jugar mucho por la anarquía en el juego, porque claro, este hombre jugando mucho podía volver loco a todo el equipo. Y bueno, con pocos minutos y bien distribuidos, pues quizás sí podía ayudar al equipo. Sí, un perfil similar al de World Be Free, ¿no? Pero yo creo que esté un poquito menos de cabeza. Sí, yo creo que menos cabeza y más chupón, que ya es decir, porque World Be Free, quieras que no, te podía acabar con seis o siete asistencias, ¿no? Este era unidimensional, yo creo. Y bueno, World Be Free era mejor jugador que este. Y ya dijimos que, bueno, se eligieron los Clippers, el propietario a Freeman Williams, que les dieron entre los dos rookies del draft del 78 que eligieron los Celtics, el señor Berth y el señor Williams, pues el propietario de los Clippers se decidió por Freeman Wheeler. Sí, sí, ahí él... Perdón, José Manuel, sigue, sigue. No, no, no. No, decía que eso, no, era el propietario de los Clippers, no lo aceptó, y era el propietario de los Boston, que fue cuando casi Auerbach deja la franquicia, que se iba a ir a los Knicks y eso. Oye, que tengo aquí dos rookies, Freeman o Berth. No, cojo a Freeman. Vale, venga. Es de locos, es de locos. El otro es lento. Sí. Y no es alta. Exacto. En fin. Y bueno, Tom Chambers, pues en principio lo hemos dicho, iba a partir como suplente, básicamente por lo que hemos comentado también, que se había perdido casi todo el training camp por problemas estos de no tener el contrato firmado. Lo normal era que en cuanto pasara un periodo de adaptación mínimo, le quitara el puesto de cuatro titular a Joe Bryant, o que incluso llegara a jugar de cinco. Los Clippers necesitaban anotación interior y Chambers parecía preparado para producir desde el primer momento. Jugador que venía siendo senior, parecía un producto acabado. Chambers sí que podía producir desde el inicio. Sí, hombre. A ver, si Chambers no le quitaba el puesto a Joe Bryant, los Clippers tenían un problema y Tom Chambers tenía otro, porque era el que no tenía hueco en la liga. Hombre, y siendo Bryant, como hemos dicho, un jugador correcto, ¿no? Pero claro, no le podía frenar a un buen jugador de la liga. Y otro pivot que estaría ahí intentando ganarse minutos saliendo desde el banquillo, pues sería Jeremy Whitehead. En principio iba a ser también el cinco suplente. Este pivot había jugado en cuatro equipos en sus cuatro años como profesional. Bueno, la verdad es que había pegado un salto de calidad el año anterior. En gran parte dijeron gracias al trabajo individual que Paul Seilas había tenido con él, que había hecho que él se convirtiera en un relevo bastante solvente para su enniter, pero un jugador que lo que aportaba era lucha, defensa, intensidad más o menos alta bajo los tableros, pero del que no se esperaba mucho en ataque. Y bueno, es un buen complemento para tener en el banquillo. Sí, hombre, ser un bastión defensivo no era poco, y si lo conseguía, pues podía hacerse su hueco en la liga por muchos años. Y bueno, pues el equipo Manuel veníamos de 35 victorias, pero lamentable. 17-65, en la temporada 81-82, acaban últimos de la división Pacífico, peor balance de la conferencia oeste, y segundo peor récord de toda la NBA tras los Cleveland Caval, que son 19 victorias menos que el año anterior. Un equipo que, ya hemos dicho, que prácticamente el único cambio que hace es Chambers al inicio de la temporada, que en teoría era una mejora, pero nada. Mismo entrenador, misma base, un buen rookie que se añade, pero la mezcla no funciona. Nater es baja tras disputar solamente 21 partidos, eso les deja completamente cojos por dentro a unos Clippers, que ya entonces iban a la deriva en ese momento, porque aún con Nater en el equipo estaban en 6 victorias y 15 derrotas. Y bueno, eso trajo como nota positiva la progresión de Jerome Whitehead, que fue su sustituto en el 5 titular, que sí que era una buena noticia. Tom Chambers demostró que sí que había sido un acierto, al menos, que las esperanzas que había centradas en él eran fundadas, se esperaba además, bueno, como lo que hizo, que fue mejorando según el avanzo del año, y todo el mundo se alivaba un poquito a ver si el año siguiente podía, por sacar algo positivo, pensar un poco en lo que tú decías al principio, de cómo podía funcionar con Bill Walton, si es que llegaban a compartir pista en el futuro. El equipo, viendo que, vamos, al final de diciembre estaban con 7 victorias y 21 derrotas, nada menos, empiezan a moverse un poco, y nada, pues en enero se deshacen de Freeman Williams, un jugador que, bueno, que estaba anotando puntos como loco, como siempre, pero nada más, y a cambio se traen a un base, a Charlie Criss, y al que había sido el número 4 del último draft, al Booth, a ver, Williams lo que hemos dicho, seguía teniendo unos números impresionantes en ataque, estaba en más de 27 puntos por 36 minutos, pero, claro, no defendía, no hacía otra cosa que anotar, y no tenía ningún interés por ampliar sus facetas de juego, lo único que hacía era lanzar a canasta, eso había terminado por desesperar a Paul Silas, y a todo el que le diera, salía del equipo, y, bueno, llegaba un Charlie Criss, que era el jugador más bajo de la NBA en ese momento, medía unos 73, pero, bueno, un jugador que sabía cómo conseguir sus puntos, podía suplir a Freeman Williams un poco en esa labor de revulsivo anotador desde el banco, y, bueno, un jugador que llegaba ahí, pero lo importante se suponía que era que llegaba al Booth, el número 4 del último draft, como hemos dicho, al era de 1,98, que había sido elegido por los Hawks tan alto, por lo que había demostrado en la Universidad de North Carolina, pero que en 4 meses había perdido toda la confianza de la franquicia. Era raro, ¿no, Manuel?, que un equipo se rindiera tan pronto con un jugador escogido tan alto en el draft, viendo el traspaso, ¿no?, que Freeman Williams tampoco es que fue un jugador con una gran fama, que dijeras, oye, me traigo una superestrella de la liga, pero, bueno, el caso es que era así, los Clippers esperaban sacar provecho de este rookie y ver si era que los Hawks habían tenido mal ojo, que no habían sabido cómo llevarle, y a lo mejor se traían un diamante en bruto ahí, en Albud, y entonces sí que sería un gran traspaso este para San Diego. Sí, la verdad que lo comentamos con los Hawks, ¿no?, era arriesgar mucho dar a tu número 4 por Freeman Williams, que era un cabra loca, pero, bueno, la realidad es que así fue, hombre, yo creo que es un buen cambio para Clippers, si conseguían sacarle jugo a Albud. La carrera en el NBA de Freeman Williams se acabó tras este traspaso, jugó 50 partidos más, repartidos en varias temporadas, pero no pasó de 13 minutos de media, y esto es un expediente X, ¿no?, porque yo aquí sí se lo ha echado al jugador, ¿no?, porque si no triunfas aquí en Clippers, no triunfas en Hawks, luego te vas a los Jazz y te echa a patadas Frank Leiden, pues es que, no sé, no eres muy inteligente, porque calidad a este hombre no le faltaba, y lo que tú dices, hombre, tíratelas, es tu juego y te lo van a permitir, pero, hombre, dedícate. Yo creo que Freeman Williams, su labor debería haber sido un poco la de downtown Freddie Brown, ¿no?, entrar de revulsivo, pero claro, apoyar en defensa, no tirársela a todas, buscar buenos tiros de altos porcentajes, pero vamos, lo dicho, se acabó su... O sea, el traspaso para los Hawks fue un fracaso. Sí, ya comentaremos eso, ¿no?, cómo salió de la liga, según él, porque Frank Leiden prácticamente le vetó y que habló con todas las franquicias para que no le ficharan, y bueno, nada, un poco ahí teoría de la conspiración que fue a lo que achacó Williams, eso, el que estuviera acabado para la liga un jugador de esta calidad, que nadie le volviera a dar una oportunidad en la NBA, pero bueno, fue así, y los Clippers también en febrero hacen otro traspaso, mandando a los Sonics, a su escolta titular y al que había sido, podíamos decir, su mejor jugador hasta ese momento, en esta temporada 81-82, traspasan a Phil Smith a cambio de Armond Hill. Hill era un muy alto, 1'93", que destacaba principalmente por la defensa y por ser un buen director de juego a media pista, en ataque no iba a aportar mucho, esa era la sensación que había dado en los años que llevaba en la liga, porque desde que entró en la NBA en el 76, siendo un número 9 en draft, una lección alta, pues solo una vez había superado los 10 puntos de media y el 43% de acierto en tiros de campo, así que no se esperaba mucho de él más que eso, que aportara un poco de serenidad al ataque y defensa, que tampoco le iba a venir mal al equipo. Sí, daban a Phil Smith a cambio de nada, yo creo, porque Armond Hill poco más tenía que aportar, si no había aportado hasta ahora, pero bueno, suponemos que esto sería por un tema económico, para deshacerse del contrato de Phil Smith, porque si no, no se entiende mucho. Hombre, sí, 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 es buscando un tema de calidad y de encaje en el equipo, no tiene mucho sentido, desde luego, porque realmente es que era su mejor jugador, y un jugador de perfil bajo, de estos que no te van a dar problemas, entonces pues parece que iba más por ahí, pero bueno, el caso es que esta temporada de los Clippers, yo la calificaría de lamentable, y especialmente a partir de febrero, es que, Manuel, entre febrero, marzo y abril, 4 partidos ganados y 35 perdidos, o sea, en los últimos 39 encuentros de esta temporada, 4-35, eso, si eso no es dejarse llevar, no sé, yo no sé si eso se le puede llamar ni tanquear, es otra cosa, es un pasito más allá, y bueno, decir que llama la atención por lo negativo su balance ante los equipos de la conferencia este, solo dos victorias, 20 derrotas, esas victorias llegan ante Clivelan y Atlanta, pero vamos, una temporada lamentable esta de San Diego, ¿no? Sí, la verdad que un desastre total y absoluto, quitando lo que tú dices, quitando el mes de enero, 6-9, en ningún mes pasan de 3 victorias, y bueno, a 10 equipos de la liga no pudieron ganarles ni un partido, lo dicho, no hay que decir mucho más, para olvidar el rendimiento global. Y bueno, hablando de jugadores, vamos a empezar por Tom Chambers, a ver, sabíamos que iba a empezar de suplente, pero yo creo que casi lo que llama la atención es que tardará 21 partidos, o sea, no hacerse con el puesto de titular, pero en fin, los números que acabo firmando no están nada mal, 17,2 puntos, 52,5% de acierto en tiros de campo, casi 7 rebotes, y la verdad es que, eso, confirmando su fama de no achantarse ante nadie, de ir contra quien se le pusiera por delante en busca de la canasta, o sea, de que era un jugador duro detrás de esa cara de angelote que tenía, y de guaperas, pero funcionando muy bien en cuanto a esto, a no dejarse intimidar y a entrar pisando fuerte en la liga, que eso siempre era importante, se le achacó cierto individualismo y el no tener mucha mentalidad de equipo, había tenido el segundo mayor porcentaje de uso de toda la plantilla tras Freeman Williams, otro acaparador de balón, él era un finalizador y lo fue todo durante toda su carrera, pero bueno, en un conjunto tan disfuncional, podríamos decir, como este de los Clippers y con unos resultados tan penosos, pues claro, se puede calificar hasta de normal, ¿no? que para un novato que buscara un poco hacer sus números, el ser conocido, el entrar lo mejor posible, a ver si se podía convertir en una estrella de la liga lo antes posible, consiguió ser rookie del mes de enero, del 82, pero bueno, sus números al final no le valieron para entrar en el mejor quinteto de novatos de la temporada, pero yo diría que, bueno, temporada esperanzadora, ¿no? de por lo menos saber que no te has equivocado con el número 8 del draft. Sí, exacto. Hombre, el dato ese que das de que no entra en el mejor quinteto habla de la potencia de esta camada, que ya hemos dicho que dio 10-11 jugadores de muy buen nivel. Hombre, estaba en la élite de los alapivots de la liga en anotación, tenía que mejorar el rebote, donde era de los peores alapivots de la liga, cuando ajustamos a posesión y minutos, casi 6 tiros libres por partido, era top 20 de la liga, ahí muy bien, o sea, este hombre iba a la lucha, más de 4 faltas por partido en 33 minutos, top 4 de la liga, yo creo que ahí tenía que controlarse un poquito, y bueno, mucho mérito el ser capaz de producir y destacar en un equipo como este de los Clippers, porque al final te puede vencer el hastío, y él fue capaz de evadirse, y lo que tú dices, por lo menos ver qué podía producir. Sí, yo creo que a él le favoreció a este jugador un poco eso, el que él iba, durante toda su carrera, a mí siempre me dio la sensación de que él iba a lo suyo, y yo creo que aquí, en un ambiente negativo también, el hecho de ir a lo suyo le favorecía, él salía, yo creo que cumplía, y decir, bueno, me toca jugar aquí, pues juego, intento meter mis canastas, aportar a mi manera, y no verme muy involucrado, en el tema anímico de si el equipo gana o el equipo pierde. Sí, yo creo, José Manuel, que este Chambers es de los típicos jugadores, que al no ser creadores, porque realmente él nunca fue un Larry Bear, por decirlo de alguna manera, lo que tú dices, al final son finalizadores tipo Cedric Maswell, aunque bueno, Cedric Maswell yo creo que podía ser un poco más intenso, pero ojo, este jugador cuando estuvo en Seattle, estuvo en Phoenix, produjo mucho y sus equipos lo hicieron muy bien, o sea, él les dio realmente un plus de calidad, pero evidentemente era, yo creo que su mayor cualidad siempre fue eso, que de cara al aro tenía una facilidad tremenda, y claro, jugando de falso 4, para un 4 pesadote, era difícil defender a este hombre, porque tenía un tiro de media distancia bueno, y se iba para adentro con rapidez. Sí, sí, como recorreremos toda la carrera del Chambers en la NBA, habrá tiempo de hablar de él, no hablaremos de su etapa en el Maccabi, que para mí fue un shock, cuando fichó por el Maccabi, fue una sorpresa que hiciera eso, pero vamos, hablaremos mucho de este jugador, y va a nombrar también a Sonnater, que ya lo hemos dicho, solo pudo disputar 21 partidos, ninguno de ellos realmente al 100%, empezó la campaña sin estar recuperado de esa intervención en la rodilla derecha, que hemos comentado a la que fue sometido en el verano, recayó en diciembre, y ya no volvía a jugar en toda la temporada, y claro, es que dejó a los Clippers sin el único reboteador solvente en el equipo, y sin la única referencia un poco interior real, y Manuel, es que muy mala suerte esta, de tener a Walton y a Nater, que podía ser una de las mejores parejas de pivots de la liga, si los dos estaban sanos, y es que entre los dos, 21 partidos, cero de Walton y estos 21 de Nater. Sí, bueno, anotó con buenos porcentajes, 58%, lo he dicho, reboteó bien, más de nueve rebotes en 27 minutos, pero bueno, de lo mejor de la liga en esos apartados, especialmente en el rebote defensivo, en tapones siguió muy bajo, y lo he dicho, una pena por él y por el equipo, porque en 21 partidos, pues evidentemente, puedes ayudar muy poquito. Y bueno, hablar que el beneficiado de esta situación, pues fue Jerem Whitehead, que ya hemos dicho que iba a ser un poco el tercer pivot, cuando supieron que no jugaba Walton en el segundo, y al final terminó siendo el primero, multiplicó sus minutos en pista por estas bajas, y la verdad es que respondió, aprovechó la oportunidad que le dio Sylar, y dio un salto inesperado en sus prestaciones, sobre todo ofensivas. En defensa, pues bueno, siguió aportando, un tío que ponía interés, no iba a ser un superprotector del aro, ni mucho menos iba a llegar a las cotas defensivas de Walton y reboteadoras de Neiter, pero muy interesante el rendimiento de este jugador esta temporada, por lo inesperado. Sí, hombre, un jugador que hace 14 puntos, más de 9 rebotes, 56% en tiros de campo, en 31 minutos, yo creo que es para tenerlo en cuenta, además, en rebotes era de los mejores de la liga, especialmente en ofensivos, donde era top 20 de la liga, o sea, top 10 en media, y top 20 si ajustábamos por tiempo de juego y por posesión, un taponador también malo, 0,6 tapones por partido, y hombre, buena noticia para Clippers, el decir, oye, pues vuelvo a sacar un pivot suplente, que por lo menos cumple, en rating ofensivo estaban 117 y en defensivo 112, cuando el equipo estaba en 107 y 114, o sea, que destacaba sobre sus compañeros, por encima de sus compañeros, y luego Michael Brooks, el que hemos nombrado, que volvió a hacer buenos números, casi 16 puntos, 50% en tiros de campo, casi 8 rebotes, de los mejores aleros puros en la liga reboteando, especialmente defensivos, perdía 2,4 balones por 34 minutos, eso era demasiado, y jugó los 82 partidos, 73 de titular, yo creo que, bueno, cumplió, y... Sí, lo que pasa es que se quedó, yo creo que se quedó un poco, claro, estancado, yo creo que se esperaba, que después de lo que hemos dicho, que había hecho como rookie, que explotara un poquito más en esta segunda temporada, y parecía eso, que esto era lo que iba a dar de sí en la liga, porque si de tu primer año al segundo, haces los mismos números, no suele ser muy buena señal. No, sí, lo que dices, este era su nivel, porque aparte en un equipo tan devastado, dices, joder, tienes que aprovechar ahí, destacar, porque se supone que tus compañeros, pues son una castaña, porque si no, el equipo no gana los partidos que ha ganado, ¿no? Sí. Los 17 partidos que ha ganado. Haces los mismos números el año anterior, ganando 35 partidos, en un equipo que estuvo ahí luchando por playoffs, que en un equipo que no juega para nada, ¿no? O sea, me parece que ese es tu nivel, y no hay mucho más donde rascar. Eso es, y bueno, Brian Taylor volvió a tirar bien, 54% en tiros efectivos, que tiene en cuenta los de 3, porque en tiros de 3 hizo 37%, hizo 23 de 63 en triples, superélite de la liga, ¿no? Tanto en lanzados como en porcentaje. Cometía pocos errores, era un jugador fiable, ya lo hemos dicho, pero claro, solo disputó 41 partidos, de los cuales 40 como titular, con 31 minutos de media. Top 20 en asistencias, con casi 6, aunque era de nivel medio, bajaba si lo ajustábamos por minutos y posesión. Fue su última temporada en la liga, y bueno, ya no, tampoco tenía mucho más que ofrecer. Bueno, muchos cambios en la plantilla, a lo largo de la temporada, 17 jugadores en total, jugaron algún minuto. Entre bases y escoltas, pues Brian Taylor, pues tuvo de compañeros a Charlie Criss, Sarmon Hill, Phil Smith, Freeman Williams, Al Wood. Bueno, este último no lo hizo mal, casi 13 puntos con 52% en tiros de campo. De este no se puede decir que, o sea, un fracaso porque realmente era su primer año, había cambiado de equipo, pero claro, se esperaría que el año siguiente se diera mucho más. En los aleros a Chambers y Michael Brooks, pues estuvieron acompañados, espera que se me ha, ahora ya está. Por Joe Brian, 75 partidos y 27 minutos, claro, yo creo que si Joe Brian tiene que jugar 27 minutos de media, pues evidentemente tienes un problema. Y lo hizo bien, 12 puntos de media, con casi 4 rebotes y tiró con un 49% en tiros de campo. Y de pivots, pues lo que dices, cuando se lesionó su ennater, pues Jerome Whitehead absorbió casi todos los minutos y lo hizo bien. Y bueno, hablando a nivel estadístico, de lo que fue este equipo, decir que el ataque no fue realmente un problema en estos Clippers. A pesar de las críticas a Silas, como hemos dicho, por la simpleza, de su libro de jugadas, que tenía tres y poquito más, pues San Diego acaba como el equipo, el décimo mejor anotador de la liga, un décimo en rating ofensivo, y además alcanzando el 50% en tiros de campo, o sea que no estaba mal. Y vamos, esto que era gracias a la calidad ofensiva individual que había de algunos de sus jugadores, ¿no? Porque Chambers Brooks, o Freeman Williams, el tiempo que estuvo, y Phil Smith, ¿no? También hasta su marcha, pues maquillaban un poco esa falta que parecía evidente de recursos tácticos que tenía Paul Silas. Un equipo que se notaba eso, que vivía de la calidad individual de los jugadores y del acierto que tuvieron ese día porque quedan vigésimos en asistencias, pierden muchos balones, son décimo novenos en pérdidas y vigésimos en porcentaje de balones perdidos, y confirmaba un poco estos datos, esa sensación, de que no había demasiado juego elaborado, sí mucho uno contra uno, y que no se cuidaba mucho el tema del ataque, y que faltaba trabajo ahí. Decir que son el peor de la equipo de la liga en rebotes, ya el año anterior habían sido vigésimos teniendo a Neyter sano, pero claro, este año con él jugando solo 21 partidos, pues la cosa solo podía empeorar y de hecho ya no podía caer más bajo. En tapones también son de los peores, sin protectores del aro ni intimidadores de ningún sitio, pues bueno, la zona de los Clippers era un pasillo para los rivales y por eso fueron el equipo que menos tapones puso de toda la NBA en esta 81-82, y decir como dato curioso, dentro de la poca incidencia que tenía el triple en el juego aún en esta época de la NBA, eran el equipo que más triples lanzaba de la liga, que no estaba mal, con más de cuatro por partido, teniendo en cuenta que la media era de 2-3, no estaba mal. Sí, sí, esto muy bien, y lo que dices, hombre, en ataque, pues bueno, estar un décimo equipo está bien, y eran los décimos en ritmo, pero bueno, ahora venía el cataclismo. Sí, es que eran penúltimos de la liga en rating defensivo, con casi 114 puntos recibidos por cada 100 posesiones, ante penúltimos en puntos recibidos, los metían 116 por partido, y claro, es que será, con esos datos, se puede resumir lo que era la defensa de San Diego, que era poquito más que una feria, no había intimidación, tampoco había demasiado esfuerzo defensivo, lo cual era bastante sorprendente, en un equipo dirigido dirigido por Paul Silas, pero el caso es que los Clippers, pues, que además eran el equipo ante el que los rivales anotaban con un porcentaje de acierto más alto, casi un 53%, les enchufaban cada noche los rivales a este equipo de San Diego, prácticamente no provocaban pérdidas de balón a los rivales, quedaron vigésimo primeros en pérdidas provocadas, vigésimos en porcentaje de pérdidas también provocadas a los rivales por 100 posesiones, cometían además muchas faltas, puesto vigésimos segundos, o sea que tampoco había mucha concentración defensiva y eso llevaba a que les lanzaran muchos tiros libres, más de 32 por partido, vigésimos segundos en la liga, es que ni un dato bueno en estadísticas defensivas de este equipo de los Clippers. Es que encima empeoraron respecto a la temporada anterior en 6,2 puntos más recibidos por 100 posesiones, así es que, bueno, pasaba eso, que ganaron 17 partidos, va a ver, yo coincido contigo, un fracaso sin paliativos, es cierto las lesiones, lo de Walton, pero claro, es que 17 partidos es estar paupérrimos. Lo peor, yo creo que no son tanto estas 17 victorias, sino que las esperanzas eran casi nulas, porque claro, se habían traspasado a Phil Smith, el único jugador así, que digas de calidad, era Tom Chambers, a ver cómo salía Alwood y a rezar para que la elección del draft fuese buena, pero claro, volvemos a lo mismo, basar todo en jóvenes y sobre todo es que, puedes decir, bueno, podían tener con la elección del draft tres buenos jóvenes, pero es que el resto era un páramo, o sea, no había donde agarrarse, ¿no? Sí, a ver, lo de la apuesta por Walton eso es mala suerte. Claro, Venía de una lesión, pero bueno, ha pasado muchas veces en la liga que un jugador se lesiona, se recupera, aquí se la jugaron, no fue así, y luego es que realmente la plantilla quitando eso, los jóvenes, y el pensar, bueno, oye, podemos tener aquí una base para el futuro, Jeremy Whitehead parece un pivot, oye, mejor de lo que esperábamos, dentro de que igual no tiene calidad para ser titular, pero por lo menos tenemos ahí kilos y centímetros en la zona con cierta solvencia, y vamos a tener una de las dos primeras elecciones del draft del año siguiente, entonces, pues bueno, confiar en acertar como este año con Chambers, y si Albud iba para adelante, pues ibas a tener tres jugadores top 8, ¿no?, del draft de dos años consecutivos ahí en la plantilla, y a ver qué tal iba eso, pero vamos, quitando que te esperanzaras con eso, que son un poco cuentos de la lechera, si mirabas fríamente la plantilla y la capacidad de maniobra que tenía este equipo y el atractivo que podía tener para agentes libres, pintaba la cosa muy mal para el año siguiente. Es que Detroit sí fue capaz con los jóvenes, pero claro, es que uno de ellos era Isia Thomas, entonces, pues bueno, la esperanza era eso, agarrarse a los jóvenes y a rezar. Y seguimos con los Jazz de Utah, que venían de hacer en la temporada 80-81 un récord de 28 victorias y medio oeste, un décimo de toda la conferencia oeste, solo por delante de los novatos de las Mavericks, de los que luego hablaremos, y de nuevo otra temporada nefasta para una franquicia sin rumbo, como eran los Jazz. Venimos de hablar de los Clippers y en ese momento los Jazz no estaban mucho mejor. Aún así, en esa campaña 80-81 se llevaron dos premios individuales, ya que Adrián Dantelli fue el máximo anotador de la liga y Darryl Griffith el novato del año. Entonces, bueno, tenías aquí a estos dos jugadores esta pareja con la que pensar por lo menos en hacer algo que había una buena base para el futuro de este equipo. Sí, hasta ahora un equipo maldito, porque desde que debutó en la temporada 74-75 en la liga nunca habían jugado los playoffs ni llegado a las 40 victorias. Su récord fue 39 victorias en la 77-78. Cuatro de las siete temporadas que habían disputado en la liga por debajo de 30 victorias. Como tú dices, bueno, al menos tenían a Dantelli, la esperanza de que Griffith pues diera un salto más de calidad, lo había hecho bien pero tenía que mejorar. La temporada anterior combinaron meses decentes con otros horribles, muy irregulares. Y bueno, vamos a ir viendo cómo las buenas decisiones que fueron tomando hicieron de ellos un buen equipo en la segunda mitad de los 80 y quizá el mejor equipo sin anillo de los 90, con permiso de los Knicks. Ahí estarían disputándoselo. Siguen siendo una franquicia sin anillo en 2020 pero yo creo que han sido un ejemplo de seriedad y buen hacer, manteniendo entrenadores por mucho tiempo, teniendo buenos equipos y bueno, Tony Salke iniciaba su tercera temporada como entrenador. Sí, un equipo que por lo menos siempre ha dado la sensación de competir y que también lo iba a intentar esta temporada y bueno, en el verano mueven poco la plantilla pero vía draft les llega Danny Sage, lo eligen con el número 13 del draft, pivot de 2-11 raza blanca procedente de la Universidad de Syracuse, un pivot con fama de tener buena mano desde la media distancia, de ser un jugador muy inteligente tanto dentro como fuera de la cancha que era un coco por lo visto, lo que estaba por ver era si podía ser un pivot titular en la liga pues teniendo en cuenta que no era precisamente un prodigio físico y que no es que destacara especialmente por su defensa y tenía un poquito de alergia a la zona, una elección dudosa esta, ¿no? Sí, hombre, por ahí quedaban por elegir Larry Nance, Gene Banks, Eddie Johnson, Jai Vincent, Danny Ainge, parecían mejores opciones. Hombre, a mí Danny Sage, que le he visto en la liga, me ha parecido siempre un jugador bueno de equipo, ¿no? Como para un pivot suplente, hacer sus cosas, pero lo que tú dices, o sea, número 13 del draft parecía un poco excesivo, pero bueno, era lo que necesitaban y era lo que eligieron. Era hijo del mítico Dolph Sage, que fue uno de los mejores jugadores de la década de los 50, inicios de los 60 y una leyenda de los Syracuse Nationals, que luego fueron los 76ers. Y en agosto los Jazz traspasan a los Dallas Mavericks, tanto al alero suplente Alan Bristow como al pivo también suplente Wayne Cooper, a cambio de Billy Robinside. Recordemos que Billy Robinside era un alero de algo más de dos metros, que nunca había conseguido alcanzar el potención que se le suponía por las condiciones que tenía, esa altura de más de dos metros, tenía velocidad, penetraba bien con buen toque cerca del aro y que tras estar sus cinco primeras temporadas en los Kansas City Kings, ahora llegaba a su cuarto equipo en menos de un año. Bueno, en principio venía para ser el suplente de Adirán Dantley los pocos minutos que éste descansara. Sí, hombre, era lógico que si eliges en el número 13 un pivot, pues hagas hueco para que juegue, ¿no? No le vas a elegir para que esté en el banquillo y Robinsheim, pues bueno, como dices, había estado dando tumbos, fue su última temporada en la liga y lamentablemente se suicidó en septiembre del 82. Y bueno, pues este equipo, estos eran los movimientos que había hecho en verano, se veía que había una apuesta por el bloque bastante joven que tenían, un equipo este de los Jars donde el ataque no era el problema porque entre Adrián Dantelie y Darryl Griffith, pues es que Utah tenía dos anotadores de élite, Dantelie es que era el mejor anotador de la liga el año anterior, ya lo hemos dicho, cubrían además casi todo el rango de tiro imaginable, ¿no? Dantelie, jugador ya muy conocido, entiendo por todo el que nos esté escuchando, un alero que jugaba realmente como un ala pivot, posteaba en ese momento, vamos, como el mejor, comparable a cualquiera y eso que solo me dio un 1.96 y eso siendo generoso, y bueno, de hecho, algunos afirmaban que era incluso más efectivo que Karim jugando de espaldas al aro, tenía casi un 56% de acierto en tiros de campo que había sido el séptimo mejor de la liga el curso anterior en la 80-81 y bueno, en términos de facilidad para conseguir puntos diríamos, yo creo que solo Moses Malone y George Irving podían competir con él y ambos además los había vencido para alcanzar el título ya lo hemos dicho de máximo anotador de la NBA la temporada anterior y por su parte Griffith, recordemos, el vigente rookie del año, pues un escolta que había sido capaz de llegar casi a 21 puntos por partido como novato parecía que se había adaptado bien a jugar con Dante y al lado con otro anotador se complementaban bien un jugador muy explosivo en sus entradas a canasta recordemos esto que le apodaban el doctor Duncanstein y además tenía un buen tiro de media distancia dos jugadores que sabiendo que se complementaban y que podían anotar más de 50 puntos entre los dos no parecía una mala base para cimentar un ataque manual no, no, muy bien, muy bien Griffith tenía que mejorar porcentajes de tiro porque estaba en el 46 en tiros de campo y 72 en libres pero bueno tenía años por delante con ellos produciendo bien podían crear el efecto bola de nieve en el equipo bueno pues que los equipos rivales se tuvieran que centrar en ellos dos abrir espacios los otros que lo aprovecharan ya veremos en el libro Thinking Basketball Ben Taylor analiza el juego de Dantley a lo largo de su carrera y la conclusión a la que él llega es que su producción individual era espectacular alto volumen de anotación con porcentajes portentosos como hemos dicho pero que era lo que llaman ball stopper o sea paraba el balón el juego se detenía con él y solo la soltaba en situaciones comprometidas con lo cual el resto del equipo se veía perjudicado en porcentajes como has dicho era un jugador bajo con muy poco salto con lo cual era limitado en su físico y tampoco era un gran defensor ya comentamos en el análisis de las temporadas de finales de los 70 con él en Lakers que quizás su mejor opción en la liga hubiera sido la de suplente en un equipo de élite como Lakers jugando pocos minutos 20-25 y aprovechando cuando estuviera para producir mucho esto no sucedió en los Jazz jugó muchísimo de hecho es el que más jugaba en la liga y cuando él llegó a Detroit pues fue titular de 3 pero evidentemente ya no produciendo estos 30 puntos tuvo que bajar pero bueno seguía anotando 20 la realidad bueno un anotador compulsivo una técnica exquisita y que a nosotros nos encanta verle jugar en ataque si yo no sé si suplente pero si que a lo mejor hubiera adoptado en los Lakers el rol que luego tuvo en Detroit con actitud positiva soy tercera o cuarta opción en el equipo y oye si me necesitáis que sepáis que yo puedo meter 30 pero estoy aquí metiendo 14-15 y ayudando en el rebote y bueno en un rol no de estrella sino en un jugador complementario pero bueno aquí desde luego le dieron las llaves del equipo y lo estaba aprovechando a base de anotar y anotar y este equipo pues el base titular era Ricky Green que se había hecho con el puesto a base de trabajo y bueno y de saber dar la pelota a estos dos anotadores que hemos comentado no iba a ser nunca una estrella de la liga desde luego pero sí parecía un base sólido y que iba a formar parte del futuro de los Jazzman si tras dos temporadas en la NBA en Warriors y Pistons pasó una en la CBA la 79-80 bueno la CBA era lo que es ahora la liga de desarrollo lo que pasa que eran no eran equipos vinculados a las franquicias sino que era pues otra liga ¿no? de Estados Unidos evidentemente mucho menos potente que la NBA si mejoraba el correcto rendimiento de la temporada pasada que donde hizo 9 puntos 5 asistencias con 48% de un tiro de campo en 28 minutos pues podía ayudar mucho a producir a todos en el equipo y en concreto a Griffith y Dantley sí porque Dantley y Griffith eran los que monopolizaban el ataque de Utah y eso hacía al equipo bastante predecible se le acusaba un poco a Nisalk de que no que no tenía mucho más que darle el balón a Griffith y a Dantley y que estos fueran hacia largo habían sido decimoctavos en rating ofensivo en la temporada 80-81 a pesar de tener a estos dos súper anotadores y bueno lo que se veía era que necesitaban anotar de forma más efectiva sí en posiciones interiores necesitaban dinamita y producir desde ahí claro no podían generar todos los puntos con dos bajitos sí por mucho que Dantley quisiera e hiciera la mayoría del daño dentro de la zona pues era lo que era era el equipo o había sido en la 80-81 el equipo con el ritmo de juego más bajo de la liga llegaban a 98 posesiones por partido lo que buscaban era ataques largos que encontraron a Dantley en una buena posición para recibir o bien en el poste bajo o en uno de los codos para que jugara uno contra uno de cara y que acabara y bueno solo Darrell Griffith se salía un poco de ese guión cuando se podía correr y acabar con estos mates que le habían dado ese apodo doctor Dankenstein en transición pero el equipo en general ataques pausados y esperar a que el sistema permitiera darle el balón a Dantley Manuel lo que has dicho del ritmo en general los equipos flojos tratan de controlar la bola para evitar que les hagan más daño los rivales y bueno y si hemos dicho esto en ataque en defensa el equipo tenía un serio problema venían de ser vigésimos en rating defensivo el año anterior de hecho el mejor y casi el único defensor del equipo era el ala pivot Ben Poquette lo que daba una idea del nivel general de la plantilla ya que Poquette destacaba del grupo bueno solo porque era luchador porque al menos ponía cierto interés de estos que no daba una posesión por perdida nunca y que se le veía y pegarse con cualquiera pero bueno aportaba poquito más que esto claro con Dantley en la plantilla que era un lastre porque ya hemos dicho al ser bajito y lento pues a los cuatro a los cuatro de la liga no lo podía defender y a los tres tampoco a los tres porque se le iban en velocidad entonces pues había que cubrir a ese hombre y no tenía el arsenal sí bueno un equipo que no tenía nada prácticamente por dentro para intimidar pero es que además era el equipo que menos pérdidas de balón provocaba en el rival la defensa de Utah no era precisamente presionante y ninguno de los exteriores ni bases ni escoltas o aleros no estaba especialmente preocupado por ahogar al rival y eso hacía que los rivales pudieran tranquilamente pasar la bola hasta encontrar la mejor posición de tiro sí algo a mejorar claramente también decir que recibían menos puntos que la media pero básicamente por este ritmo tan lento de juego que decíamos que había implantado en Isalk ocupaban el puesto vigésimo de la liga en rating defensivo una vez que se ajustaba todo a 100 posiciones por partido así que lo que decimos si querían desde luego terminar optando a playoff era por aquí por donde tenía que empezar la mejora del equipo sí exacto lo que dices el rating defensivo es lo que marca y es que eran pues eso de lo peorcito de lo peor de la liga y es que hemos dicho que el 4 titular era Ben Pocket pero el 5 no era Jeff Wilkins otro jugador de tercera o cuarta fila y que realmente es que da la sensación de que lo tendría difícil para formar parte de la plantilla de varios equipos de la liga y aquí va a ser el titular y jugando muchos minutos mucha lucha mucha fuerza pero cortito cortito de talento muchas lagunas que se le veían en los conceptos básicos del juego lo que tampoco le hacía especialmente efectivo en defensa y de ahí los resultados atrás de este equipo si no parece que fuera a suplir el agujero que tenían en la zona tanto en ataque como en defensa y ojalá pudiera aportar algo más tiempo desde luego iba a tener por falta de competencia más que nada y bueno pues estos jazz sin ninguna incorporación de renombre como hemos visto y con Danny Sage que había sido su elección en el draft y poquito más no se esperaba una temporada mucho mejor que la anterior para los jazz salvo eso la progresión de los jóvenes de Ricky Green ahí en el puesto de base y Darrell Griffith si yo creo que si pasaban de 30 victorias era un éxito ya viendo lo que había y como se habían reforzado algunos equipos también de la conferencia oeste que ya iremos comentando yo creo que sí que pocos apostaban por eso de las 30 victorias el equipo seguía sin juego interior porque bueno Danny Sage que venía a ayudar pero no iba a ser la respuesta a los problemas de la zona que hemos comentado que tenía Utah y seguiría siendo Dantley el alero de 1'96 el único jugador capaz de conseguir puntos cerca del aro bueno ese era un problema en la NBA de principios de los 80 el equipo tampoco tenía grandísimos tiradores Griffith terminaría siendo un buen tirador de 3 pero en estos momentos no lo era no basar toda la carga vamos del éxito del fracaso del equipo en un jugador como Dantley no pareció ofrecer muchas esperanzas no claro al final con esto era un proyecto de mirar a largo plazo porque bueno todo parece indicar que faltaban varios años para poder tener todas las piezas que les hicieran salir del fondo de la conferencia oeste había que buscar eso el desarrollo de Griffith el asentamiento de Dantley en la elite de la liga y que expandiera un poco su juego que se tratara de imbuirse más en el espíritu de equipo ambos eran aún muy jóvenes Dantley tenía mucha experiencia ya pero solo tenía 25 años y Dantley 23 no parecía una mala base para formar un equipo competitivo en los siguientes años pero se necesitaba un pivot solvente o ayuda de algún tipo interior si se quería verdaderamente dar un paso adelante yo creo si las quedaban un largo y tortuoso camino hasta llegar a ser un equipo competitivo porque el 5 inicial con esto que hemos dicho era Enrique Green Darrell Griffith Adrián Dantley Ben Pochett y Jeff Wilkins que eso chirriaba mucho Pochett y Wilkins como juego interior si por fuera como hemos dicho era una buena tripleta y por dentro todo eran incógnitas pues siendo generosos realmente eran dos jugadores que les costaría jugar en equipos de nivel medio alto si el banquillo tampoco es que asustara mucho por fuera Carl Nix sería el principal relevo tanto de Ricky Green como de Griffith era un base escolta solo un 85 de estos de cuerpo de base pero mentalidad escolta y aunque era capaz de anotar casi en cualquier situación porque era un jugador muy veloz y tenía muy buena mano su principal problema era que siempre parecía jugar fuera de control era el apodo que tenía Mr. Intensity este jugador había sido compañero de la River en Indiana State y de hecho tomó su relevo como principal estrella de esa universidad tras la salida de Larry cuando decidió irse a la NBA y este Knicks en 1980 se había ido a casi 27 puntos por partido en su año señor en la universidad o sea que como revulsivo desde el banquillo no estaba mal pero no era ninguna estrella precisamente no iba a aportar demasiado era un jugador de nivel bajo por aleros James Hardy Billy Robinside podían jugar los dos tanto alero como de a la pivot no iban a aportar puntos pero bueno se suponía que sí rebote y cierta intensidad defensiva pero claro es que Dantley no dejaba muchos minutos de juego ahí libres sí Hardy también jugador de nivel bajo y Robinside sí tenía clase como hemos dicho y por dentro pues Danny Sage el rookie era el que iba a partir como suplente para las posiciones interiores ya que se suponía que iba a poder jugar tanto de 4 como de 5 por cuerpo era un 5 y con esa mano y un poquito alergia a la zona que tenía se pensaba que podía también funcionar de 4 y bueno dependió de cómo evolucionara su juego la idea siendo un número 13 y viendo los dos titulares interiores que tenían los Jazz era que este Sage fuera titular lo antes posible ya fuera por Ben Poquet o por Jeff Wilkins y bueno apostar por su juventud y dejarle desarrollarse con minutos en la cancha sí lo que hemos dicho de Tom Chambers respecto a Joe Bryant si Dani 6 no era capaz de quitarle el puesto a estos dos jugadores pues un problema para él y un problema para el equipo hombre si el quinteto titular tenía lagunas el banquillo era el océano sí la verdad es que no la plantilla es que les quitas a Griffith y Dantley y es CBA prácticamente con todos los respetos a los jugadores que tenía los Jazz pero es que había muy poca chicha aquí y esto se demuestra en el resultado de la temporada Emanuel 25-57 solo 25 victorias tú habías dicho lo de las 30 y lo habíamos comentado y se quedan eso en 25 sextos de la división medio oeste undécimos de la conferencia oeste una temporada que no empieza mal están con un balance de 7-7 a finales de noviembre pero luego el equipo ya empieza a caer al precipicio el entrenador Tom Nisalk fue despedido tras solo 20 partidos cuando el balance era 8-12 que todavía no era demasiado malo y le sustituye pues el mítico Frank Leiden en esa época yo que sé que pesaría 130 o 140 kilos siendo generoso siendo generoso pero que con él es uno de los tipos más chistosos de la historia de la NBA y más divertido el equipo con él hace un 17-45 para finalizar la temporada con un mes de marzo tremendo ninguna victoria 16 derrotas 0-16 con una racha de 18 partidos seguidos perdidos que es impresionante defensa inexistente todo el año el ataque más predecible que nunca cuando el equipo pierde pues al final se tiende a salir de los sistemas y Dante y Griffith haciendo cada uno la guerra por su cuenta y bueno Manolo es que son 3 victorias menos que el año anterior un pase atrás y es que el balance de las últimas 4 temporadas en Jute era 133 victorias 225 derrotas un 31% lo que daba una idea pues eso de los desnortada que estaba la franquicia y que tampoco había mucho movimiento porque es que el único cambio es ese que hemos dicho lo del puesto de entrenador tras dos temporadas y media bastante grises Nisalk pues eso sustituido por Frank Leiden que era el general manager del equipo desde el 79 y que a ver cómo le iba a partir de ahora pero que había mucho trabajo en este equipo por hacer sí a mí Frank Leiden es un tipo que me cae muy bien y primero porque era un cachondo como tú dices yo recuerdo en Cerca de las Estrellas creo que se vio que había uno desde detrás del banquillo que le empezaba a llamar gordo no sé qué y entonces este se sacó 5 dólares le dijo toma anda vete a comprarme un perrito o una hamburguesa tremela y se lo comió ahí la verdad que tiene varias varias graciosas o sea anécdotas graciosas y luego bueno es un cambio crucial evidentemente demostró que era un tipo inteligente se iniciaba con él la reconstrucción y luego un movimiento que hizo porque Frank Leiden realmente le dejó el puesto a Jerry Sloan cuando el equipo iba para arriba o sea él quizá dijo oye yo ya tengo poco que aportar a la plantilla y bueno que venga este porque él estuvo conectado sí se la jugó con un Sloan que ya estamos viendo que en su experiencia con los Bulls tampoco es que hubiera destacado mucho y la verdad es que él se quitó de en medio con un equipo en claro ascenso y con una base ya que se veía con Stockton y Malone que ese equipo iba a dar mucha guerra y él sí sí supó apartarse y darle ahí el testigo a Sloan para que luego estuviera ahí las tropecientas temporadas que estuvo entrenador jefe eso es bueno a nivel de equipo pues eso esas 18 derrotas consecutivas son demasiadas hay que hacerlo muy mal bueno empezaron como dices no bien 7-5 luego ya se hundieron y bueno solamente Cleveland Cavaliers y Los Ángeles perdieron San Diego Clippers perdieron menos partidos que Utah pero claro estos se quedaron en 15-17 y bueno acabaron 6-4 la temporada regular tras esas 18 derrotas y bueno a ver si cogían carrerilla para la temporada siguiente pero vamos un equipo lamentable a nivel colectivo vamos a ver un poco aquí jugar por hablar de actuaciones individuales en esta 81-82 Adrián Danteli vuelve a anotar por encima de los 30 puntos por partido aunque esta vez queda tercero en la liga recordemos que había sido el primero el año anterior en la 80-81 segundo en tiros libres intentados de la NBA con más de 10 por partido primero en convertidos metía 8 muy bueno buscando encontrando tiros libres y luego lanzándolos segundo en minutos jugados casi 40 minutos estaba en cancha Danteli cada noche y a pesar de cargar con todo el peso ofensivo del equipo sigue siendo uno de los jugadores más efectivos 57% de acierto en tiros de campo el sexto de la liga es solo estar por tercer año consecutivo o sea que estaba ya sentado en la élite pero lo que hemos dicho con dudas acerca de su valía real era la de un jugador franquicia porque los resultados del equipo con él como referencia en las dos últimas temporadas pues habían sido más bien flojos sí bueno al héroe del oeste más votado para el star game cuarto jugador curioso sí sí porque tampoco no Dantley es un hombre que bueno pero le habrían visto mucho y evidentemente este hombre producía cuarto jugador más votado del oeste tras Karim Josh Jervin y Gus Williams muy bien no pudo repetir en el segundo mejor quinteto claro en el primer quinteto de los aleros eran Bert y el doctor J era imposible entrar ahí pero bueno en el segundo entraron Alex Inglis y Bernard King hombre evidentemente el rendimiento del equipo le perjudicó de cara a que fuera elegido era un jugador de lo mejor de la liga y eso se refleja en las estadísticas avanzadas era top 3 en true shooting que eso refleja los puntos producidos tanto de tiros de campo como de tiros libres con una fórmula más producía 1,26 puntos por oportunidad de tiro que es una estadística aproximada que es muchísimo era de los jugadores pues eso que más producía tanto de tiros de campo como tiros libres el rey en eso era Gilmore que claro tenía un 65% en tiros de campo añadía más de 6 rebotes y 4 asistencias a sus estadísticas pero claro si ajustábamos por minutos y posesión pues no era tan bueno porque eso lo conseguía porque jugaba mucho solamente perdían más balones que él ahí sí a Zomas que perdía más de 4 él casi 4 en valoración era el cuarto de la liga tras Moses Magic y Bird y vaya amorlacos él estaba ahí pero en valoración ajustada por posesión ya bajaba al puesto 14 ya decimos que este jugador jugaba muchos minutos casi 40 13 veces con 40 o más puntos el único de los Jazz y una máxima de 53 con 19 de 28 en tiros de campo en la victoria sobre Denver 151 136 ya hemos dicho José Manuel que Denver este año fue bueno esta temporada y las siguientes eran un equipo que rompió la liga en ataque o sea en medias de 120 puntos fue esos 53 puntos fue en la máxima de la temporada junto con Moses Malone que consigue lo mismo rating ofensivo 121 y defensivo 114 cuando Utah tenía 106 y 112 81 partidos jugados todos como titular y llevaba en Utah tres temporadas con unas medias de 30 puntos y 57% en tiros de campo y bueno lo que os he dicho antes la pregunta de siempre ¿sería capaz de hacer esto en un equipo ganador? ¿y sería capaz de levantar a estos Utah Jazz aparte de anotar mucho y jugar muy bien individualmente de decir oye me pongo el equipo a las espaldas y los hago les hago disputar playoffs por lo menos yo creo que si tu media de puntos es superior a la media de victorias de tu equipo es que algo no estás haciendo hay que involucrar al equipo y bueno la segunda espada Darrell Griffith pues confirma en esta segunda temporada como profesional que era una realidad en la liga había sido el rookie del año del 81 juega menos en esta segunda campaña baja también los lanzamientos pero mejora los porcentajes de acierto que ya comentaste tú Manuel que habían sido un poco flojos como rookie y mantiene una producción ofensiva similar a la de su temporada de novato la sensación era que teniendo que compartir cancha con un jugador como Dantley que era de los que realmente condicionaba todo en ataque había que adaptarse a él y ya lo comentamos en su etapa en Lakers y aquí todo giraba a su alrededor y bueno pues Griffith trataba de encontrar su espacio y la sensación era que no se aprovechaba de momento todo el potencial de este jugador porque era muy rápido un jugador que en transición se sabía que iba a brillar mucho más aquí se jugaba con este baloncesto lento y en estático pues no se le sacaba tanto partido pero en cualquier caso una buena esta segunda temporada de Griffith sí yo creo que sí aunque sus estadísticas avanzadas no eran buenas de los jugadores que más errores producían en el campo incluso por minuto y posesión había mejorado ligeramente su porcentaje de tiros de campo del 46 al 48 está bien había tirado ya con un 29% en tiros triples que como hemos dicho estaba a camino de convertirse en uno de los mejores tiradores de la liga y bueno necesitaba seguir creciendo y que eso se viera reflejado en la mejora del equipo un poco lo que hemos dicho para Dantley y únicamente el 12% de sus puntos llegaban de tiros libres de los peores de la liga en eso daba la impresión de que tenía que forzar ahí un poquito más pero claro Dantley también ocupaba mucho tiempo esas posiciones interiores 80 partidos jugados 79 como titular y 102 de rating ofensivo y 113 de defensivo en ambos peor que su equipo que ya era malo el equipo hombre debía mejorar y eso haría que el equipo fuera para arriba ser el segundo mejor jugador si es que lo era que ahora hablamos pero si lo parecía de un equipo con 25 victorias pues no era gran cosa lo que decimos oye tenías que apretar para ayudar a tu equipo a que fuera para arriba sí porque además si vienes de ser el rookie del año también se esperaba un paso adelante y la verdad es que no consiguen hacer encajar del todo la dupla esta de Griffith y Dantley parecía que le tenían un poco las riendas echadas a este jugador y también destacar a Ricky Green el base titular aprovecha su oportunidad y ya con 28 años y lo que tú dijiste tras haber pasado por la CBA y otras ligas menores el que había sido el número 16 del draft del 77 pues ahora era el base indiscutible de estos jazz séptimo de la liga en asistencias por partido con casi 8 sexto en balones robados con 2,3 por note parecía que iba a permanecer muchos años en la liga porque era un jugador de estos que no cometía tonterías que no tenía mala mano de 4 o 5 metros y capacidad para anotar cuando Griffith y Dantley le dejaban eso sí que no eran muchas oportunidades por partido también había demostrado compenetrarse muy bien con estas dos estrellas de Utah y bueno que les mantenía contentas respetando la jerarquía y dándoles todos los balones a ellos para que se la jugaran y parecía un jugador estos los que se había ganado su puesto en la liga ya no lo iba a soltar eso es grata sorpresa hombre haber estado en la CBA como hemos dicho y llegar a la NBA encima hacerlo bien yo creo que este mordería que es lo normal hombre incluso ajustadas por minuto y posesión era top 15 en asistencias de la liga también el ratio de asistencias por pérdida más de 3 era de lo mejor un jugador que a priori de nivel medio como él pues se le va a pedir eso que trabaje que cometa pocos errores y que anote con fiabilidad casi 15 puntos con 49% en tiros de campo pues está muy bien 81 partidos jugados 73 como titular rating ofensivo y defensivo igual 111 y bueno lo dicho con él tenían una buena tripleta de exteriores para pues que sea la base del proyecto pero claro con 25 victorias seguían siendo sospechosos Ricky Green y los otros dos pero bueno en números es cierto que se había colocado en la super elite de los bases y nada pues tenía que seguir mejorando para colocar a su equipo más arriba el resto del equipo hasta 9 jugadores disputaron 79 o más partidos en bases y escoltas pues a Green y a Griffith les acompañó Carl Nix al que hemos nombrado que jugó 80 partidos con más de 7 puntos 45% en tiros de campo en 17 minutos Dantley pues se vio apoyado por Pocket y James Hardy 82 partidos ambos y 43 minutos o sea que prácticamente eran los 3 que copaban las posiciones ayudaron en rebote y defensa evidentemente eran jugadores limitados y de pivots pues Jeff Wilkins y Danny Seis Danny Seis se repartieron los minutos y cumplieron sin más o mejoraban mucho o Utah iba a seguir teniendo un agujero y hombre que Danny Seis no fuera capaz de quitarle el puesto a Jeff Wilkins indica bueno de hecho Jeff Wilkins jugó 28 minutos de media y Danny Seis 20 pues indica José Manuel que la elección del draft no había sido muy acertada para lo que ellos querían yo creo que este es el nivel de Danny Seis el que dio más o menos en la liga aunque fue mejorando poco a poco si yo creo que era una manera de decir eso hemos elegido un pivot suplente eso es y lo que pasa es que viendo lo que había todavía disponible en el draft pues yo creo que da un da más rabia parece un jugador sólido o sea no es un bluff de estos que digas la he tirado al año que viene está en Europa pero no no creo que era yo creo que se esperaba algo más de este jugador más siendo hijo de quien era y con la fama que traía de universitario pero yo creo que esto era lo que había y con esto que hemos dicho pues los Jazz Manuel pasan de ser el equipo que menos tiros intentaba de la liga a ser los cuartos que más lanzan y el principal causante de ese cambio fue Frank Leiden que le dio un estilo de juego mucho más rápido más alegre y menos rígido que el de Tom Nisalka al equipo perdieron como si no hubiera problema como si diera igual 8-80 pero jugaron más alegres a pesar de tener a Ricky Grimm que ya hemos dicho séptimo de la liga en asistencias los Jazz eran los de la liga a la hora de dar pases a Canasta lo habían sido el año anterior y lo volvían a ser este Dante y Griffith eran finalizadores no soltaban el balón cuando lo recibían salvo que no hubiera más remedio lo que tú has dicho esto de los agujeros negros en ataque los ballstoppers y teniendo en cuenta que el uso de cada uno de uno era el 28 de Dante y el 26-8 de Griffith pues claro si no pasaban el balón no quedaba más remedio que tener un número de asistencias bajo con estos tres jugadores que jugaban muchos minutos y que acaparaban mucho balón en ataque decir que de un año a otro aumentan en casi 10 puntos su notación por partido lo que da una muestra de esa evolución en cuanto a la alegría ofensiva pasan de ser antepenúltimos a séptimos en puntos anotados aunque por rating ofensivo que también mejora respecto al año anterior pero se quedan en el décimo tercer puesto sí eran terceros en ritmo 104 posesiones casi por 48 minutos bueno un equipo lo dicho en la media de la liga en ataque y hombre en este apartado por lo menos mejoraron algo porque habían estado muy mal este era el camino para intentar afianzarse sí yo eso lo veo bien que si llegas a un equipo intentar o sea si ves que no está funcionando un sistema que Leiden hubiera seguido con ataques de 23 segundos y medio para darle el balón a Dantley pues bueno a Dantley le vamos a seguir dando el balón pero vamos a intentar conseguir ganas tan fáciles al contraataque y cada vez que se pueda muchas o pocas veces pues intentar correr y darle un poco un giro al equipo pero vamos que con Leiden perdieron esas 18 partidos seguidos o sea que el equipo anotaba pero en defensa pues claro penúltimos de la liga en puntos recibidos casi 117 vigésimos en rating defensivo y es que y también siendo uno de los equipos a los que les anotaban con mayor porcentaje de aciertos los contrarios un 51% que también vigésimos de la NBA y este era el problema realmente de Utah y estaban claro últimos de la liga en rebotes permitidos al rival o sea a nadie le cogían más rebotes que a estos Jazz y puesto 21 en porcentaje de rebote defensivo permitido al rival vamos que que tenían un agujero en la zona con ya lo hemos dicho con estos hombres que tenían Sage no era la respuesta y y por aquí era por donde tenía que era la mejora de este equipo en ir apuntalando la defensa si tenían todo por mejorar es que eran malos y cada temporada eran aún peores con lo cual tenían que meter ahí algo le tenían que dar la vuelta al equipo en defensa porque no podía ser y hombre un equipo que en las últimas cuatro temporadas consigue 26 24 28 y 25 victorias pues está hundido al menos había jóvenes interesantes yo creo que había más potencial aquí que con los Clippers estos también iban a tener una buena elección del draft ya veremos lo que hacen con ella porque es estupefaciente o sea lo de elegir a Dominic y luego lo contaremos tenían que reforzar su juego interior de manera urgente y bueno serían capaces de salir del pozo en algún momento y meterse en playoffs al fin para la franquicia lo iremos contando y bueno les quedaba otra temporada dura para todavía entrar en playoffs que ya no abandonaron durante 20 temporadas consecutivas que es curioso que les costase tanto y luego se convirtieron ya hemos dicho que en los 80 a los 90 e inicio del siglo XXI pues una franquicia súper sólida en la liga sí pero en estos momentos yo creo que pocos abstaban por ese futuro para el equipo viendo lo que había viendo lo que iban a hacer como te has dicho en el draft del año siguiente y sabiendo que nadie quería ir a jugar para Salt Lake City como ha seguido pasando casi eternamente en esta franquicia se sabía que iban a tener que construir a través del draft y como no acertaran mucho o tuvieran buenos movimientos con jugadores poco conocidos tipo lo de Ricky Green y cosas por el estilo lo iban a tener muy difícil pero el caso es que se acertaron y con eso llegaron los Mark Keaton John Stockton Karl Malone que ya lo iremos contando en su momento sí hay una cosa que tú has comentado José Manuel un poco off topic y es que en general yo diría que casi todos los equipos de la NBA salvo los grandes que pueden ser Lakers por tradición y por dónde está el equipo Boston por tradición Chicago a lo mejor Philadelphia estos equipos pues tipo Utah tipo Clippers tipo Denver claro no te vas tú no vas a atraer una gran estrella que no hayas elegido en el draft por eso lo tienes tienes que retar aún más porque un gran jugador no se te va a mover ahí eso es más estupefaciente lo que contaremos del tema de Dominic Wilkins porque no es el caso de un jugador que lo cambia no esperas nada de él y luego sale una joya y dices qué malo que no se crea es que de Dominic se sabía lo que iba a hacer en profesionales y no y lo regalan ya no lo regalan pero al final termina siendo un movimiento desastroso para el equipo pero bueno nunca comentaremos aquí sí y seguimos por orden ascendente en la clasificación del oeste con los MAPS de esta 81-82 y que venían el año anterior que era su primero en la liga 15 victorias 67 derrotas último de la división medio oeste de toda la NBA pero bueno para una franquicia de nueva creación era lo esperado temporada típica de un equipo en expansión dos meses con una sola victoria rachas de 12 y 15 partidos seguidos perdidos 21 jugadores distintos vistieron la camiseta de los Mavericks en esta 80-81 su temporada de debut en la NBA antepenúltimos en rating ofensivo últimos en rating defensivo pero bueno que es que de un equipo hecho como era siempre un equipo en expansión de retales yo creo que hasta una buena temporada de los Mavericks sí, sí hombre hicieron como tú dices lo típico que se esperaba y con una plantilla muy floja hombre a pesar del balance tan negativo el entrenador Dick Mota estuvo muy contento con la actitud del grupo y dijo literalmente este es el mejor grupo de profesionales con los que he trabajado dentro de 20 años seré capaz de mirar atrás y decir que nunca tuve un mejor grupo hombre vemos que Mota había sido entrenador de los Bulls de los 70 buenísimo equipo y de los Bullets campeones del 78 empezar un proyecto de 0 pues es duro evidentemente y lo primero de todo es la actitud yo creo que era un buen síntoma que el entrenador estuviera contento hombre evidentemente lo haría también para dar ánimos pero algo de verdad habría porque acuérdate Bill Fitch en la misma situación con los Cavaliers en los 70 que no dejó de quejarse de su jugador diciendo que eran horribles que la actitud era mala que no había ni un titular en el equipo que todos eran suplentes con lo cual hombre tenían todo por hacer y ya habían aterrizado en la liga con Mota lo bueno es que había garantía de buen trabajo y la pregunta es si la franquicia tendría paciencia con él que a priori debería si si es que la frase esa de Fitch que era algo así como el problema es que no tenemos buenos suplentes pero que tampoco tenemos ni un solo titular como vamos lapidaria dando ánimos que chavales que yo de verdad confío en vosotros exacto en fin y bueno pues los Mavericks un verano movidito por las elecciones en el draft principalmente se hacen con el número del draft son el peor equipo de la temporada consiguen el número uno en el cara o cruz y seleccionan a marca Aguirre ya dijimos que no hubiera sido nuestra elección en el redraft que hicimos en el segundo programa de este repaso a la 81-82 Manuel que ni tú ni yo lo hubiéramos elegido pero fue la opción de Dallas un alero de 1,98 procedente de la Universidad de DePaul fama de gran anotador también de tener poca preocupación por la defensa de ser algo egoísta de tener problemas para mantenerse en un peso óptimo pero bueno variedad de espaldas al aro si antes hablábamos de Adrian Dantelay en el repaso de los Jazz pues más o menos el mismo tipo de jugador en ese momento era Aguirre quizá con más explosividad física esto pusimos también algún vídeo en Twitter con mates de su etapa de la universidad y la verdad es que vamos bastante más explosivo capacidad de salto que Dantelay pero bueno se le consideraba en cualquier caso un talento importante y pocas pegas se le va a poner la elección de Dallas porque realmente era un jugador que tenía mucha clase y mucha calidad el tema de Isia Zomas pues para nosotros ya lo dijimos hubiera sido la elección creemos más adecuada bueno no tenemos dudas de que hubiera sido la más adecuada pero es verdad que el gran desarrollo que había tenido Brad Davis el base del año anterior y que era la apuesta de la franquicia para llevar el timón los años siguientes pues hizo que la balanza se inclinara hacia Aguirre Manuel un jugador que en sus tres temporadas en la universidad había promediado más de 24 puntos 8 rebotes y más de 3 asistencias que para ser liga universitaria pues desmontaba un poco esa teoría del egoísmo y que además anotaba con un 55% en tiros de campo o sea unos números bastante impresionantes para ser la NCA 40 minutos y pudiendo tener con las posesiones tan largas que había había llevado a Depol a un récord de 79-10 en los 89 partidos que había disputado en la liga o sea que muy bien les había llevado también a su segunda y hasta el momento último apareció en una Final Four en 1979 donde perdieron ante la Indiana State de la River por 76-74 en las semifinales en la que Larry hizo por cierto 35 puntos y 16 rebotes ahí es nada el amigo y bueno Aguirre había ganado en 1980 el James Naismith Award que le designaba como el mejor jugador universitario del país fue elegido en el primer equipo de la América tanto en el 80 como en el 81 o sea que el pedigree era espectacular había jugado bueno había formado parte de la selección americana que estuvo a punto de ir a los Juegos Olímpicos de Moscú y hubiera sido quizá la estrella en ese momento junto con Isaiah Thomas si hubieran jugado la verdad es que hubiera sido impresionante también ver este equipo en esos Juegos Olímpicos y se presentó al draft del 81 cuando le quedaba un año más en la universidad era un junior pero estaba tan claro parecía en todas las previsiones de la lotería de ese año que iba a salir en algunos de los primeros puestos que se decidió ahora a dar el salto y la verdad es que parecía que lo tenía todo para triunfar si mejoraba quizá Manuel un poquito la actitud pero a nivel ofensivo desde luego era el jugador que parecía con mayor potencial de este draft sí dijimos que sin dudas Thomas era el mejor jugador pero este era el segundo mejor jugador en eso no hay discusión y bueno lo único que ser número uno del draft pues importa y mucho no vas a dejar de serlo nunca y la presión estaba ahí tenía que demostrar además de su clase pues tenía que demostrarlo como un rendimiento hombre en un equipo como Dallas que el talento no era precisamente una de sus virtudes pues un jugador como este les ayudaba sí y tenían bastantes elecciones de primera ronda con los movimientos que habían hecho el año anterior y también eligen en un puesto alto en top 10 en el número 9 a Rolando Blackman el escolta de origen panameño que bueno que había llegado por el traspaso de Kiki Van der Wey el año anterior que ya contamos cómo se negó a jugar en esta franquicia que lo eligió en el draft y tuvo que ser traspasado y bueno gracias a eso tenían esta posibilidad Dallas cogían a este jugador que estaba catalogado como un gran defensor exterior buen lanzador desde la media distancia jugador nada espectacular práctico y seguro esto es que académico que no hacía nada de cara a la galería de perfil bajo y bueno parecía un buen complemento para Marc Aguirre y otro jugador que podía tener un impacto inmediato en el equipo un valor seguro más talento para el equipo yo creo que una muy buena elección y le salió bien la jugada con Van der Wey al conseguir otro jugador de clase y yo creo que Rolando Blackman pues quizá en ataque respecto a Van der Wey no era tan exuberante pero era un jugador más completo por lo que tú dices además defendía y yo creo que ajustándose a esa posición de dos porque claro con Van der Wey hubieran tenido un problema con él y Marc Aguirre porque realmente aunque este jugaba más por fuera yo no sé si los hubieran podido hacer jugar juntos porque a ver quién defendía ahí a los aleros yo mira que si Van der Wey hubiera estado en el equipo y con un buen rendimiento como el que tuvo igual por mucho Brad Davis en el equipo se hubieran ido a por ahí sí ah bueno claro ahí sí ahí sí pero digo con Aguirre yo no lo veo no 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 yo por eso tampoco jugadores que no defienden nada que van a no puedes tener dos principalmente a sus números complicado jugar con estos dos a la vez eso es y bueno como completan el trío estelar de elecciones en el draft con la segunda ronda que tienen un acierto espectacular eligiendo a Jay Vincent un jugador al que se le comparaba también con Adrian Dantley por cómo se movía de espaldas a canasta pero claro este era un jugador con más físico Vincent era claramente una la pivot solo media 2-0-1 pero vamos un peso y una fuerza que le habían hecho jugar a la Universidad de Michigan State donde coincidió además un año con Magic Johnson había sido había llegado a jugar de pivot de 5 nato otro jugador también con problemas para mantener su peso y que parecía una apuesta segura para la primera ronda antes de empezar el draft y incluso la franquicia de Dallas reconoció que tuvieron dudas sobre si elegieron en lugar de Rolando Blackman en el puesto 9 claro luego no se podían creer que estuviera libre cuando llegó al número 24 se lanzaron a por él y una lo comentaremos porque sobrepasó todas las expectativas un jugador que de gran fuerza tenía buena mano también desde la atención aunque su fuerte era el juego en el poste bajo era muy rápido a pesar de que también como Aguirre tenía bueno bastante volumen daba la sensación de estar siempre pasadito de kilos y bueno era un perfil similar al de Aguirre no con tantos recursos pero sí más fuerte más interior no se sabía muy bien cómo se iban a complementar estos otros jugadores porque claro estando libre en ese puesto en el draft yo creo que había que ir a por él porque bueno había tenido una muy buena carrera universitaria en Michigan State una vez que salió del equipo Magic se fue la estrella del equipo había en los dos últimos años había promediado casi 22 puntos en uno 23 años como senior había sido la América en el curso 80-81 el último este que había estado en la NCAA y bueno el hecho es que Michigan State no había brillado mucho después de salir Magic del equipo y él pero él había sido la estrella y la verdad es que él se esperaba salir mucho antes en el draft con dar que bueno estaba tan seguro de salir elegido en primera ronda que se contó que había invitado a 15 amigos a su casa de Lansing para celebrar allí pues eso el salir elegido él pensaba casi que top 10 y seguir la ceremonia del draft en directo y la verdad es que el chasco para el pobre hombre fue trem cuando vio que los números pasaban y su número no salía hasta la segunda ronda dice que bueno que fue una de las decepciones más grandes que tuvo en su vida pero bueno también ahora pues podía demostrar eso si verdaderamente era merecedor o no de haber sido elegido en primera ronda y ya veremos que así fue sí yo creo que eso define también el carácter cómo te enfrentas a las adversidades y bueno veremos hombre esto es un regalo como los propios Mavs pensaron cuando llegó a segunda ronda y pudieron elegir a este hombre hombre se comprobaría que muchos equipos se habían equivocado al no elegirlo antes más talento para el equipo Aguirre, Blackman y Vincent y podemos decir José Manuel ¿qué opinas? que estos tres rookies eran los tres mejores jugadores del equipo sí, sí, sí para mí sin duda llegaban y ya veremos que lo iban a demostrar pero era apostar todo por montar el equipo a partir de estos tres jugadores y si no hubiera salido bien y hubieran elegido pues eso a un Joe Barry Carroll del año anterior y a Danny Sage porque hubiera quedado aquí y podía haber sido una travesía del desierto larguísima para Dallas que no que es que en nada pasó de ser un equipo en expansión hacerse un equipo competitivo en muy muy pocos años un caso parecido a lo de Orlando con las elecciones de Shaquille y el cambio de Weber por Penny que enseguida se hicieron ahí un equipo importante pero estos más porque ya en esta segunda temporada empezaron a ir hacia arriba y también tuvieron otra elección del draft que fue la última incorporación así significativa de este verano del 81 con el Ston Turner un jugador que le escogían el número 43 que también parecía que iba a haber salido antes en el draft porque tenía buen tiro manejo de balón era un escolta alto de 1'96 que podía también jugar de alero con fama de buen profesor muy atlético jugador disciplinado y que Dick Mota bueno parecía un jugador ideal para él de hecho él pensaba también que iba a salir elegido mucho antes y también dijo que se sorprendió de verlo en este número 43 porque es que se le proyectaba como primera ronda pero le tenía roto al tendón de Aquiles durante su año serio en la universidad y esto le impidió hacer ningún entrenamiento en estos campus de pre-draft y de rookies que se hacen ahí para que les vean las franquicias los workouts estos que dicen pero vamos casi con este 43 se hablaba de él como el robo del draft si conseguía volver al nivel de lo que había mostrado en sus tres primeros años de universidad sí empezó bien en la liga pero bueno se fue apagando poco a poco y no pasó de ser un jugador de fondo de banquillo sí pero vamos porque la verdad es que un draft impresionante el de Dallas de este 81 un equipo que en ataque ya hemos dicho los Mavs vamos tenían ahí de base titular a Brad Davis para dirigir la orquesta en el que habían depositado tanta confianza que reconocieron posteriormente que no habían elegido Isia Thomas en el número 1 del draft por culpa de tener a este jugador en la plantilla y ver que era el único jugador un poco sólido que tenían de los retales con los que habían hecho el equipo en expansión y pensaron en con el draft llenar el resto de posiciones en las que no tenían prácticamente nada pero es que Davis era un jugador que había llegado a estar en el CBA no iba a ser nunca una estrella en cualquier caso un base también de los del full cross y aseados parecía adecuado para un equipo que estaba en fase de desarrollo como este pero que no iba a ser el base que iba o parecía que fuera a dirigir a los Mavericks hacia las cumbres de la liga un jugador que podía dar 6 o 7 asistencias por partido que no hacía tonterías metía los tiros liberados y sobre todo que se dejaba hasta la última gota de sobra en el campo de estos que otro más de los que siempre decíamos de Ricky Green en los Jazz que peleado por llegar ahí y que se iba a dejar la vida y que además era una apuesta clara de Dick Mota para dirigir la franquicia sí aquí siempre la incógnita es teniendo el número 1 quizá podían haber intentado negociar con Detroit y conseguir algo a cambio de no elegir a Zomas claro la incógnita era si Detroit estaba realmente tan interesada por Zomas esto es la jugada que hizo Auerbach en el 80 que él tenía el 1 los Warriors el 3 y dijo bueno pues te lo cambio y tú me das a Mahale que no quiero elegirlo de número 1 pero bueno David fue toda su carrera un jugador de nivel medio que cumplió bastante bien a mí me gustaba yo le recuerdo de esos finales de los 80 y la verdad que un jugador más que correcto y bueno lo que decimos siempre de este tipo de jugadores que aporten alguna faceta en este caso en asistencias que cometa pocos errores que este lo hacía no perdía balones y tenía buenos porcentajes de tiro y bueno con eso por lo menos tienes cubierta esa posición de manera decente que destaquen otros sí sí un jugador además que tuvo una época de permanente y bigote que siendo rubio pues es difícilmente superable además era bigote poblado y permanente de rizito pequeño además de la que exigía rulos por las noches y sí siempre siempre muy a favor de ser un jugador de pelo lacio como Jack Sigma sí pero oye una permanente imperial la de Brad Davis pero la tuvo poco por desgracia para todos sí José Manuel una cosa antes de que pases porque claro aquí estamos hablando de baloncesto pero cuando surgen temas importantes hay que remarcarlos has nombrado a Jack Sigma y aunque hablaremos de ello con los Sonics se produce un cambio en su carrera fundamental que es que pasa del pelo lacio a la permanente sí sí además del pelo lacio con flequillo a lo airgamboy directamente sí 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 a tener ahí la permanente de rizo un poco más gordo sí sí pero también preciosa no 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 joder es que y es un cambio no digas tacos sí perdón es que no sé que con esto te cito claro claro es que como cualquier persona por otra parte me pongo como una moto yo espero yo espero que los oyentes me disculpen y sepan comprender que claro a mí me apasionaba un cesto pero el mundo de la moda y el del pelo porque yo siempre he sido una persona de cuidarse mucho el pelo y de cambiar así de look entonces pues bueno me toca la fibra efectivamente y bueno animamos a la gente a que le eche un vistazo que pongan en google el Brad Davis con permanente que seguramente saldrá y bueno tanto Mark Aguirre como ella y Vincent pues lo hemos dicho habían sido anotadores muy importantes en la universidad su juego parecía además que podía adaptarse bien a la NBA se confiaba en que pudieran pues mejorar el rendimiento ofensivo de este equipo y parecía no parecía muy complicado que lo hicieran desde el puesto de 3 y 4 porque la producción en esas posiciones el año anterior había sido prácticamente nula pero bueno a ver como como congeniaban si podían jugar a la vez estos dos jugadores sí a ver estaba por ver si jugando juntos no colapsaban demasiado la zona aunque es cierto que Mark Aguirre podía tirar de fuera con más solvencia pero ahí creo también José Manuel que es labor del entrenador ¿no? es decir tienes jugadores tienes unas armas y tienes que ser capaz de incluso jugadores que a priori puedan solaparse pues diseñar el buen sistema quiero decir que no siempre tienes lo ideal entonces Akimota pues tenía un trabajo por hacer en una plantilla tan poco sobrada de talento si tienes dos jugadores que son de tus 3-4 mejores de la misma posición inventa lo que sea para sacar rendimiento pero no no puedes o sea tienes que intentar buscar la manera de que produzcan porque bueno por dentro solo Tom Lagarde parecía capaz de anotar con cierta consistencia y bueno y dentro de unos límites pero si conseguía estar sin problemas físicos como había sucedido de hecho el curso anterior su primero en Dallas pues este pivot de 2-0-8 se había ido a casi 14 puntos y 9 rebotes que no estaba nada mal para un jugador que habían dejado salir para un draft de expansión pues no estaba mal pero sus rodillas nunca le iban a dejar desarrollar todo el potencial que se le intuía cuando había sido elegido con el número 9 del draft del 77 pero bueno la calidad estaba ahí y oye pues no no parecía tampoco un mal apaño para el puesto de pivot si tuvo la mejor temporada de su carrera con Dallas la anterior y ya no le quedaba mucho más que ofrecer en la liga todo lo que aportase yo creo y que se acercase a este rendimiento pues iba a ser muy bien recibido en el equipo si si porque vamos el equipo tenía un problema dentro de la zona hablando ya de temas más centrados en la defensa Lagarde no era precisamente un protector del aro Wayne Cooper estaba ahí tenía que aportar intimidación y algo más de garra bajo los aros pero bueno ambos jugadores eran pequeños realmente tenían por altura y constitución física eran más un 4 y la verdad es que por ahí no se veía muy bien cómo iban a poder enfrentarse a los grandes pivots de la liga pero claro recordemos que era un equipo que era su segundo año de existencia no podían tener bien cubiertas todas las posiciones tener un pivot bueno en esa época en general en todas era clave podía ser bajito pero claro es que entonces necesitabas que fuéramos es malón porque si no se lo iban a comer claro y bueno estaba por ahí también Scott Lloyd que iba a ser en principio se proyectaba como el cuadro titular al inicio de la campaña un bregador de estos que se pegaba con cualquiera que se ganaba ahí el pan con el sudor de su frente pero que poco más iba a aportar en un equipo como este y lo normal era que J. Vincent acabara siendo el titular y el que más minutos jugara en ese puesto aunque la defensa no fuera su fuerte pero los Mavs necesitaban calidad y yo creo que se podían permitir que iban a salir ganando si J. Vincent era el que jugaba en lugar de Scott Lloyd sí otro jugador que había estado correcto la temporada anterior tras regresar de Italia en la 79-80 pero claro que si le comía minutos a J. Vincent pues lo dicho lo que hemos dicho antes es con Tom Chambers en Clippers pues mala señal para el jugador y mala señal para el equipo hemos hablado antes del tema Elston Turner el robo que se pensaba que podía ser el número 43 y es que en pretemporada llegó como una moto al campus de inicio y la verdad es que impresionó tanto a Dick Mota que le convirtió en el escolta titular desde esa pretemporada una sorpresa habiendo elegido también a Rolando Blackman con el número 9 pero en principio iba a partir con el de titular formando pareja junto a Brad Davis parecía que eran dos jugadores que encajaban bien con la idea de juego de este entrenador que lo que buscaba era un ataque pausado con mucho pase y movimiento agresivo en defensa con jugadores no egoísticos si tenía que meter ahí a Aguirre pues igual era un poco para compensar pero sorprendente un poco esto pero parecía que la apuesta por esto en Turner era clara al inicio de la temporada si bueno es curioso como a los entrenadores hay cierto tipo de jugadores que les entran por los ojos Turner evidentemente era peor jugador que Blackman pero veremos esta temporada lo que pasa con los minutos y bueno eso nos pasa a todos en todas las facetas de la vida tenemos sesgos y bueno lo que hay que ser capaz es de evitar esos sesgos y ver los hechos para no persistir en una apuesta equivocada evidentemente Mota era inteligente y bueno veremos como Blackman a lo largo de la década se convierte en lo que tenía que ser que es un jugadorazo como la Copa de Hombra sí bueno Dick Mota yo creo que en esos momentos era el principal activo de esta franquicia que hubieran conseguido un entrenador de este caché para una franquicia en expansión era un lujo y la verdad es que Mota es que el año anterior había tenido más jugadores que victorias por la temporada de debut de la franquicia de la NBA pero él la verdad es que sabía en lo que se metía lo de que ganó desde el principio por eso había hablado también del grupo de jugadores que tenía él buscaba eso el esfuerzo de jugadores todos de nivel medio-bajo evidentemente que por eso les habían dejado libres sus equipos para el draft de expansión y para este año se había propuesto crear un bloque y esperando que hubiera los mínimos movimientos a lo largo del año que fuera un bloque que se asentara que crecieran juntos los jugadores pensando en eso al año siguiente empezar a ver los resultados iba a mezclar pues los jugadores que tan buena impresión le habían causado del año anterior con una cosecha de rookies que parecía muy buena Aguirre Blackman Vincent y Turner todos parecían listos para aportar desde el primer momento y la verdad que conseguir cuatro jugadores útiles en el draft era un lujazo y si respondían y Mota sabía hacer bien esta mezcla pues parecía que había aquí una buena base para los Mavericks para esta 81-82 sí es el mismo caso que hemos dicho con Utah José Manuel nadie iba a ir a Dallas de las estrellas de la liga o sea ni por mercado ni porque hubiera una posibilidad o sea alguna posibilidad de conseguir anillo con lo cual no quedaba otra que apostar por estos jóvenes descubrir descubrir cuáles eran los que valían apostar a muerte y bueno a rezar a que les saliera bien todo y bueno siendo Dick Mota el entrenador y también porque es lo casi lo lógico cuando tienes un equipo aparentemente al menos limitado en cuanto a calidad lo que quería imponer era un sistema de ataque controlado pausado que ayudara un poco a los jugadores jóvenes a moverse con más facilidad en la cancha había dicho que él quería crear automatismos que buscando en los entrenamientos repetir situaciones de juego para conseguir eso que los jugadores no tuvieran que improvisar mucho que estuvieran seguros moviéndose en la cancha y dijo que él esperaba que los entrenamientos de los Mavericks fueran los más intensos de la NBA y que se prepararan todos para eso para entrenamientos duros y que es el fruto de esos entrenamientos que se viera luego en la cancha Sí era una tarea no solo para esta temporada sino para las futuras lo que tú dices ir generando rutinas en el juego ir viendo qué manera de atacar y defender luego ir adaptándolo en función de los jugadores disponibles y lo dicho yo creo que esa es la manera de conseguir triunfar trabajo duro trabajo inteligente y sumar buenos jugadores Sí, sí además cuando tienes jugadores limitados lo mejor es eso que sepan dónde tienen que estar colocados e intentar hacerles partícipes del juego sin hacerles salir mucho de su zona de confort que no tengan que improvisar ni verse en situaciones es que les dejen un poco las vergüenzas al descubierto yo creo que es la mejor opción y además con el caché de Mota y el respeto que le debían tener los jugadores también es más fácil vamos a hacer un ataque sin muchas alegrías de ninguno buscando que todos intervengáis y a sacar lo mejor de cada uno y bueno lo cierto es que si los novatos funcionaban de manera adecuada lo cual era una incógnita estamos hablando de lo que se esperaba en la pretemporada de la campaña 81-82 este parecía un proyecto muy bien encaminado Manuel quizá con una única laguna pero importante como la del puesto de pivot algo fundamental si querías tener éxito en la NBA pero claro a base de retales y draft yo creo que el trabajo de arranque de esta temporada de esta plantilla para mí era casi inmejorable sí totalmente de acuerdo con lo de lo del pivot y lo otro y bueno parecía que había estado en el draft y que el camino se iba despejando pero claro quedaba una temporada en la NBA sí bueno el equipo inicial visto lo que se veía en pretemporada era Brad Davis de base con el Stone Turner acompañándole ahí en el backcourt Mark Aguirre de alero titular y por dentro Scott Lloyd y Tom Lagarde no apostaba de momento ni por J. Vincent ni por Orlando Blackman que estarían ahí en el banquillo pero bueno un quinteto inicial que no parecía el mejor posible de Dallas bueno apañado a la espera de ver cómo rindieran los rookies y por dentro lo que hemos dicho flojos y bueno en el banquillo por fuera por los suplentes de Brad Davis y Stone Turner serían Jim Spanarkle un escoltalero de 1'96 un jugador rapidísimo que vivía de las penetraciones y de lo bien que finalizaba cerca del aro pero bueno limitado pero que había sido el máximo anotador de Dallas el año anterior el primero de la franquicia en la liga y Rolando Blackman con el que bueno los Mavericks querían ir sin prisas en su desarrollo y que de partida pues iba a jugar más con la segunda unidad pero en el que se tenía mucha confianza sí buen banquillo ¿no? con Blackman y Jim Spanarkle lo dicho lo que tú has dicho un máximo anotador con más de 14 puntos 47% de tiros de campo hombre parecía que Blackman era un jugador de más fuste sí pero luego lo de siempre ¿no? con los novatos que se lo tienen que ganar y bueno parecía que Turner le había ganado la partida a Blackman en la pretemporada Alain Bristow pues también estaba ahí en el banquillo terminaría jugando muchos minutos se suponía ya ya muchas lo que pasó a mitad de temporada ahora lo contaremos pero bueno un jugador veterano versátil y parecía que en un equipo tan joven como este con tantos rookies pues tener a este jugador en la plantilla podía venir muy bien un alero de los que mejor pensaban de la NBA se decía que a lo mejor con la River y Robert Ruiz podía ser de los mejorcitos de la liga en ese apartado sí bueno había promediado 4 con 4 asistencias en 26 minutos en sus dos temporadas con Utah 184 puntos y bueno novena temporada en la liga y para ayudar a los rookies José Manuel porque al final tener buenos veteranos que realmente estén interesados en ayudar a esos jugadores creo que siempre es bueno sí yo lo veo fundamental en un equipo joven y en el fondo cogido con alfileres como no podía ser de otra manera repetimos un equipo que está en su segundo año de vida es así tener esos veteranos que ayuden que no sean estrellitas ni jugadores venidos a menos que los han dejado libres en el draft expansion porque ya están en las últimas tal un jugador como este siempre para mí siempre es interesante tenerlo aquí y bueno por dentro pues Jay Vincent ya lo hemos dicho parecía listo para la NBA jugador que tenía lagunas defensivas y las había tenido en la universidad por supuesto las iba a tener en la NBA pero con su fortaleza física el juego este que hemos dicho de espaldas al aro y la buena mano que tenía de 4 y hasta 5 metros parecía que iba a terminar jugando sí o sí mucho en este equipo de alguna manera y por ahí también estaría Wayne Cooper de relevo de Tom Lagarde defensa y tapones y rebotes era lo que iba a aportar Cooper pero bueno un buen suplente también sí hombre una buena pareja saliendo del banquillo la clase de Jay Vincent y el trabajo de Wayne Cooper hombre tenía buena pinta la plantilla de suplentes la verdad que un potencial tremendo pero claro parecía que muchos de ellos iban a saltar al quinto titular sí sí yo creo que parecía claro y bueno la temporada pues muy buena para mí vamos por encima de las expectativas 28 victorias 54 derrotas quintos de la división medio oeste decimos de la conferencia oeste pero es que son 13 victorias más que el año anterior y yo creo que eso poco probable ¿no? era lo que parece el inicio de la temporada y más bien acaban diciembre con 7 victorias y 22 derrotas Manuel que claro parecía que iba a ser el año es vamos una debacle pero ¿qué pasa? se decide no cambiar la plantilla como había pedido Dick Mota Dallas no hace ningún movimiento durante durante el año mantiene el núcleo y eso a pesar de que marca Aguirre se lesiona pero ¿qué pasa con eso? que ya hay Vincent entre en el quinteto inicial un poco obligado por la baja de Aguirre y el caso es que con él en el campo se mejora el rendimiento en el equipo Jay Vincent entra a hablar de Mordel tiene una temporada rookie impresionante y bueno el récord de los cuatro últimos meses de temporada regular fue un enorme 21-32 y eso que tuvieron tuvieron un mes de marzo bastante flojo con 5 victorias y 12 derrotas pero que invitaba a pensar que el futuro era bastante bueno para esta franquicia todos los rookies respondieron incluido también que no habíamos hablado Kurt Nymphius otro jugador con un look impresionante yo me acuerdo de esa portada de Basket 16 cuando llegó a Caja Canarias con la camisa yo creo que debía llevar tres botones abrochados una camisa casi medio hawaiana y venía el hombre del millón de dólares es que me acuerdo de esa portada de Basket 16 y bueno pues Nymphius en esta primera temporada llega a ser el pivot titular en 27 partidos gracias sobre todo a su defensa su fuerza bajo los aros y también bueno por qué no decirlo a la escasa competencia que había en ese puesto una vez que Tom Lagarde pues no fue capaz de aguantar la temporada entera sin volver a lesionarse y también un poco por necesidad tuvo que incluirle Mota en el quinteto inicial y funcionó funcionó bien con esto y yo creo Manuel que una muy buena segunda temporada de esta franquicia sí hombre yo creo que mejorar siempre es bueno y encima oye estar ahí sobreponerte de un inicio horrible porque es que empieza 2-13 pero bueno no lo que has dicho de que Mota quiso mantener el bloque me parece muy inteligente el decir oye vamos a controlar el grupo ver cuáles de estos me valen e ir implantando mi sistema y luego hay que hablar de Kurt Nymphius un clásico de jugar una temporada en Italia posteriormente como tú dices jugó en Caja Canarias en la 88-89 hombre y luciendo un peinado largo y ondulado que ya le hubiera dado a muchas estrellas de Hollywood que lo busquen por favor tenemos que enlazarla en Twitter José Manuel porque es que es un peinado bueno ya te digo tremendo tremendo el amigo pero bueno por desgracia de lo que ya no se ve que no sabemos muy bien por qué pero vamos no lo tuvo tan largo en su época de la NBA llegó a lucir bigote como cualquier hombre de bien pero vamos su look en el Caja Canarias yo digo la foto de chulazo de Basket 16 yo me acuerdo era impresionante yo no había oído hablar nunca de ese jugador y digo madre mía pero vamos impresionante un jugador que yo creo que solo por eso hubiera merecido más suerte en la NBA y que realmente funcionó bien la campaña también otro rookie de estos inesperados y que parecía que tenía un buen futuro en la liga exacto su momento de gloria hombre lo que decimos empezar mal suele ser peligroso es que en noviembre hicieron 1-12 perdieron 12 partidos consecutivos y ganaron el último del mes o sea que luego decir venga chicos vamos a olvidarnos ya ha pasado vamos a seguir y sin cambiar lo que tú decías o sea que de verdad que confío en vosotros que no voy a hacer cambios que no voy a traspasar a la mitad de la plantilla que oye morimos juntos o nos salvamos juntos y bueno jugadores jóvenes y un entrenador tan veterano un poco padre pues mira funcionó sí buena temporada lo que tú dices para Dallas 28 partidos hombre es una marca baja pero no humillante y mejoraban notablemente lo que he dicho siempre es bueno además los rookies dieron la talla aunque se esperaba algo más quizá de Aguirre y de Blackman ahora contaremos pero bueno al menos se comprobó que tenían nivel para la liga y que tenían poder para ir a más lo que no siempre sucede con elecciones altas 13-32 contra equipos de playoffs y 15-22 contra el resto es decir no eran tampoco arrollados por los no pero les quedaban un par de pasos para poder competir veremos cómo no dejarían de mejorar durante toda la década de los 80 y bueno luego eso sí en los 90 pues con los Clippers el mejor el peor equipo de la liga y bueno y con los Nets quizá ese tripleto ya hablaremos en su momento pero vamos uno de los mayores batacazos que me he dado yo en mi vida de los mil que me he dado yo tú ya me conoces que mis predicciones son impresionantes a cierto una de cada 100 yo estaba convencido de que Dallas era el equipo del futuro con la triple J con la época de Jason Key Jim Jackson y Jamal Mashburn es que en su momento había pocos jugadores que me gustaran más era como tenerlos a los tres en el equipo con veintipocos años todos de primer segundo tercer año en la liga y yo decía bueno con esto se van a comer el mundo y fue el inicio de una de las bueno el inicio no la continuación porque tenía tuvieron esas elecciones tan altas de draft por lo malos que eran pero fue un desastre absoluto esa combinación con todo este mito que luego no se sabe muy bien si fue ya no sé si fue verdad o no he oído de todo con lo de Tony Braxton y que por eso se pelearon Jason Keith y Jim Jackson luego parece que hubo mal mal rollo fuera del campo resultados desastrosos un desastre todo aquello en Dallas sí sí a mí también y lo contaremos sí 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 no yo quería decir que a ver Jim Jackson me gustaba Jason Keith me encantaba y Jamal Masbur me enamoraba o sea una clase creo que jugaba en Kentucky si no me equivoco en los huelcas no sí y tuvo las semifinales contra los Fabulous Five y una clase un jugador porque luego en la NBA tuvo problemas de rodilla y yo creo que no llegó a explotar del todo pero vamos yo en Miami tuvo muy buenos años dentro de eso de no ser no ser nunca una súper estrella pero un jugador finísimo jugando y a mí me encantaba sí no 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 yo coincido yo ya te digo que ahí en la universidad y en las cosas y sí sí en Miami este hombre lo hizo muy muy bien y bueno ya como tú dices lo contaremos y bueno pues vamos a hablar un poco a nivel individual de básicamente de toda la camada esta de rookies hablaremos de todos impresionante temporada vamos a empezar la de Jay Vincent porque repetimos segunda ronda del draft es verdad que potencialmente debería haber salido antes pero bueno el caso es que un número 24 Manuel pues termina siendo el máximo anotador y reboteador del equipo además del mejor no de esta camada de los Mavericks por encima de Marca Orlando Blackman número 1 y 9 del draft empezó saliendo del banquillo como hemos dicho además es que llegó muy pasado de kilos al training camp se mató con bollos la depresión por salir en segunda ronda y vino con bastantes fanegas al campus de pretemporada pero bueno cuando Aguirre se lesionó en diciembre pues Vincent se hizo con el puesto titular como hemos dicho y promedió saliendo de inicio casi 27 puntos y más de 7 rebotes que es una barbaridad de producción incluido un partido de 40 puntos a los Knicks y bueno es que cuando Aguirre regresó de su lesión Mota le mantuvo de suplente a Aguirre y Vincent de titular no acababa de ver cómo encajarlos y bueno el equipo empezó a funcionar y bueno yo creo que dijo vamos a esperar el año que viene para ver cómo resulta la mezcla de momento seguimos así y fue Vincent tres veces rookie del mes recordemos que en esta época no había distinción por conferencias o sea fue tres veces el mejor rookie de la NBA durante tres meses miembro del mejor quinteto de novatos al final de la temporada y bueno su ascendencia en el equipo fue tal que acabó como el quinto jugador de la liga en porcentaje de uso llegando casi al 29% un jugador Manuel que después de llegar con 10 kilos de más y no dando muy buenas sensaciones porque decía eso que estaba deprimido que no se había recuperado de haber salido tan bajo y bueno que puso de los nervios a Mota que dijo que fue una excepción al principio que bueno no por sus cualidades sino por su actitud dijo Mota que no hacía más que decir que estaba afectado por su elección tan baja en el draft pero que había llegado muy pasado de kilos como para demostrar a la franquicia que se habían equivocado y que o sea que se habían equivocado todos y que habría merecido salir más alto y desde luego en primera ronda y bueno Vincent reconoció que no hubo buena compenetración con Mota al principio eso se vio en la utilización que hizo del Mota al inicio de la temporada pero bueno llegó la lesión de Aguirre eso le hizo cambiar el chip porque Vincent jugaba 19 minutos por noche hasta ese momento y empezó a jugar con esa producción que hemos comentado es que al final como os he dicho nivel Manuel casi all star de un jugador que si además de salir en segunda ronda llega con esa actitud al principio se podía haber visto casi sin sitio en la NBA y bueno por una serie de circunstancias y también por su trabajo todo el mundo reconoció que luego en el campo se dejaba la piel y que luchaba cada segundo que estaba ahí pues hizo para mí un temporada para mí muy muy impresionante cuando lo hemos estado repasando un poco los datos de esto que no se recordaba mucho y un jugador que aparentemente iba para estrellón de la liga si si hombre que en tu temporada rookie hagas esa variedad hombre lo que tú has dicho del uso era el ala pivot con más uso de la liga que son todas las jugadas empleadas por un jugador estando en el campo en tiros de campo en tiros libres o en pérdidas lanzaba canasta casi 18 veces por partido el noveno de la liga lo que tú has dicho más de 21 puntos por partido decimo quinto de la liga con un 50% en tiros de campo en porcentaje de puntos respecto de su equipo era el mejor ala pivot de la liga tanto en media como en puntos totales como por posesión reboteaba poco 7 rebotes en 32 minutos de los peores ala pivot en esa faceta en tapones era igualmente malo 0,3 repartía mucha estopa casi 4 faltas por partido 72% en libres que era bajo y más yéndose 5 veces a la línea de personal pero bueno 81 partidos 62 como titular un rating ofensivo de 107 y defensivo de 109 Dallas tenía 106 y 110 y hombre lo que tú has dicho un robo del draft aunque para ellos pues no lo fue ¿no? porque como tú incluso se plantearon elegirlo en la posición de Blackman pero vamos muchos equipos se lo saltaron ni lo debieron desde luego parecía este sí verdaderamente el robo de este draft del 81 en esos momentos desde luego y bueno el que le quitó el puesto por así decirlo pues fue a Marc Aguirre que estaba jugando muy bien hasta su lesión en el vigésimo partido de la temporada porque hasta entonces bueno realmente estaba jugando como el número uno que era estaba en casi 24 puntos por partido pero una rotura en un hueso del pie derecho pues lo tuvo sin poder jugar durante 31 partidos y cuando volvió por lo que hemos comentado se vio relegado a un puesto de suplente que aceptó de bastante mal grado bueno el ego de Aguirre era casi tan grande como su culo y esto pues debido a la gran actuación de Jay Vincent y los 31 encuentros que disputó saliendo desde el banquillo desde que regresó de la lesión hasta el final de la temporada pues se le vio desmotivado fue de forma y su rendimiento pues bajó estuvo en no llegó a los 16 puntos por partido y en porcentajes cercanos al 40% en tiros de campo que era bastante sorprendente en un jugador como él que se movía cerca del aro y que siempre había destacado por su efectividad fue un avergui del mes y bueno atendiendo solo a su inicio de campaña la verdad es que el futuro parecía brillante para él no parecía un bluff como número uno pero el final del año y yo creo que más viendo como estaba haciendo Fomas en Detroit y bueno yo creo que que debió hacer dudarlo y viendo a Jay Vincent como oye igual deberíamos habernos decantado por por Zomas estaba por ver si Dick Mota era capaz de hacerlo compatible con Jim Vincent en el futuro y bueno si los dos podían compartir pista y producir al nivel de Aguirre en el primer mes del año cuando estaba bien físicamente y como había hecho Vincent al final pues había mucha dinamita ahí para para Dallas y bueno decir que Aguirre aunque empezó también la temporada fue otro que como Vincent se presentó al training camp de los Mavericks pues no precisamente en la mejor forma y vamos que los periodistas le pusieron motes como Muffin Man Fat Daddy Fat Man o Sigi The Elephant o sea que que vamos chistosillos los periodistas de Dallas y claro es que también Aguirre era redondito redondito aunque luego parece ser que era de estos que engañaba que no tenía mucha gasa en el cuerpo de porcentaje de grasa pero vamos era de estos como todas las madres y la mía decía de estos que ese niño está fuerte pues Aguirre estaba fuerte sí hombre aquí la pregunta que te que te hice ya en el programa anterior ¿no? de con Cedric Maswell ¿te acuerdas que te dije que si hubiera sido el momento de traspasarlo ¿no? habiendo sido MVP del 81 que ambos respondimos que no que si has sido campeón mantén el equipo pero claro ahora la pregunta es ya habían tenido un año ambos jugadores parece que juntos no eran muy compatibles hombre jugaron minutos juntos entonces era el momento claro Jay Vincent a lo mejor con esa temporada que había hecho claro ahí no lo sabíamos pero más o menos fue su pico entonces era el momento de decir bueno apuesto por Aguirre este ya sé lo que es pero le busco acomodo y me traigo un buen pivot claro aquí lo que pasa es que parece que la apuesta era lo de la continuidad viendo pero sí sí yo igual viendo esto y si quieres acelerar incluso los pasos es decir oye cinco novatos que hemos utilizado durante todo el año viendo esto decantarse por uno de los dos o incluso oye si quieres seguir confiando en Aguirre vende alto a Jay Vincent y decir aunque Aguirre era más un tres y Vincent más un cuatro pero sí con lo difícil que era conseguir un pivot tener un rookie o sea un jugador joven con este rendimiento yo creo que sí que les hubiera dado más de un equipo hubiera lo hemos hablado yo creo que fuera de micro lo del tema Gilmore en ese momento en Chicago ahí con el poco uso que se le daba en ataque un poco que no acababa de funcionar pues oye ofreces un jugador como estos te traes a tú imagínate lo que hubiera sido traer aquí a a a Gilmore para dar veteranía y puntos ahí dentro de la zona a este equipo que adelantas dos años yo creo en ser competitivos no no y Gilmore era superélite que luego lo tuvieron con Donaldson siendo peor jugador pero de ese estilo una referencia un tío grande en defensa pero bueno veremos hombre curiosidad sobre Maca Aguirre hizo 25 de 71 en tiros de 3 que es un 35% 1 con 4 intentados por partido y entre los aderos de la liga fue el que más tiró de media en total que bueno sorprende ¿no? porque de Aguirre tampoco tenemos esa imagen de ser un jugador para nada exacto que lanzara muchos triples su uso era aún mayor que el de Jai Vincent llegaba a 30% similar al de Moses Malone hombre a pesar de que sean los maps y tú seas número uno del draft parece exagerado ¿no? pero bueno Maca Aguirre lo tuvo alto toda su carrera iba a ser un reto jugar con ambos a la vez como hemos dicho al mismo tiempo ya que aparte del mismo no el mismo estilo de juego ¿no? pero bueno queréis ser para adentro claro acaparaba mucha bola y había podía haber celos acabó con 19 puntos de media 47% en tiros de cabo 68 en libres hombre tenía que mejorar en esas dos facetas casi 5 rebotes a tomar de 3 resistencias también tenía que mejorar 51 partidos 20 como titular con una media de 29 minutos y bueno lo dicho acaparaba mucho balón en su era top 5 de la liga muchas acciones positivas y negativas por 100 posiciones o sea que era un tío bastante activo y consiguió la máxima anotación de la temporada para un jugador de Dallas 42 puntos en la derrota ante Warriors 118-112 el 14 de noviembre del 81 e hizo 18 de 40 en tiros de campo nadie en la liga tiró más en un partido esta temporada ni en temporada regular ni en playoffs o sea cordón no estaba y bueno como número 1 tenía que venirse arriba evidentemente en su segunda temporada ya no habría excusas a ver si le respetaba el físico y bueno el rey tiene ofensivo 102 defensivo 111 y bueno mala señal el que no fuera capaz de volver a la titularidad buena señal lo del inicio que empezara bien pero bueno podrían enturbiarse las relaciones con Mota hombre eso era lo peor que le podía pasar a Dallas porque los dos eran muy necesarios necesitaba mejorar de cara a la siguiente temporada lo que hemos dicho y sobre todo que el equipo lo hiciera con él yo creo que la actitud no lo de ponerse en forma motivarse eso es y bueno no comportarse como una estrellita ganarse otra vez el puesto y no decir oye que soy el número 1 y tengo que jugar yo que fue un poco lo que pasó y que también es un poco comprensible porque si tú has jugado a ese nivel hasta lesionarte vuelves y yo creo que no entiendes que no te vuelvan a dejar de mostrar lo que lo que había en principio si yo creo que ya lo he dicho otras veces pero en general todos los jugadores a todos los niveles siempre hemos sido egoístas de decir que me ponga a mí que no sé qué pero yo creo que ahí sobran enfados sobran palabras sobran gestos oye si tan bueno eres pues vuelve de la señal forma y demuéstramelo porque la realidad es que dio un bajón entonces oye hemos dicho un 40% en tiros de campo no es como para ponerse en titular y dejar que te tires 40 por partido es que el de Carlos dice anoto a 42 la máxima de la temporada pero claro 18 de 40 es que claro tirando 40 veces si no metes 40 puntos apaga y vámonos y bueno más rookies de Dallas Rolando Blackman y Elston Turner que ya dijimos que se iban a repartir los minutos como escuadr Turner fue titular 62 partidos Blackman 16 Turner brilló en defensa como se esperaba sin demasiada aportación en ataque porque siendo titular bueno realmente siendo el escolta titular del equipo con esas 62 veces saliendo de inicio poco más de 8 puntos por partido pues se veía eso que era un jugador de complemento pero Mota siempre la lavó como hemos dicho le había entrado por los ojos y habló mucho de su coraje de sus ganas y su capacidad de adaptación al rol que se le había encomendado que era principalmente pues el del defensor del exterior más importante del equipo contrario fuera base escolta incluso algunas veces alero que ya hemos dicho que Turner era un jugador que tenía estatura para ser también alero y bueno Blackman que también venía con forma de buen defensor en la universidad como hemos dicho pues sorprendió por su ataque mucho mejor de lo esperado y eso pues le llevó a ser el tercer mejor anotador del equipo siendo el sexto hombre realmente de estos Mavericks casi 14 puntos y además jugando de exterior más de un 51% en tiros de campo siendo rookie me parece un acierto estupendo y una producción pues bueno que demostraba a lo que podía llegar este jugador sí sí hombre a Blackman le faltaba pasar porque uno con tres asistencias por partido es muy poco de hecho era de los peores escoltas de la liga en eso también debía mejorar los tiros libres 77% pero vamos su producción de puntos era notable jugó los 82 partidos como tú has dicho 16 de titular sería un jugador muy importante para estos maps llegaría a jugar cuatro All Star Games vamos a hablar muchísimo de él y no sé a ti José Manuel pero a mí Rolando Blackman me encantaba incluso cuando llegó a los Knicks que ya estaba cascado era un jugador muy bueno muy muy bueno sí a mí siempre fue el que más me gustó de estos Mavericks era un equipo que me llamó mucho la atención en el 87 cuando empezábamos a seguir la NBA aquí en España y llegaron tan alto en los playoffs a mí me en el 87 y en el 88 ahora ya tengo dudas cuando llegan a semifinales no a las finales de conferencia que pierden 4-3 en el 88 en el 88 eso es pues yo vamos del equipo ese de Sam Perkins Roy Tarple y Donaldson y Derek Harper y tal a mí el que más me gustaba era Rolando Blackman también me encantaba y estos jugadores finos hilo de seda siempre siempre me han encantado sí y luego ya decimos que atrás tampoco era manco era un tío que apretaba y bueno Turner pues lo que tú has dicho daba la impresión de que se iba a ganar un puesto en la liga a fuerza a fuerza de defensa y de meterle mucho mucha dinamita fue la mejor temporada de Turner en la liga con lo cual eso nos dice que bueno confiaron pero no no daba para más Brad Davis José Manuel muy serio mantuvo el nivel de la temporada anterior siguió tirando muy bien 52% en tiros de campo y 80% en libres asistió también muy bien más de 6% por partido su porcentaje de tiros de campo era el tercer mejor entre los bases de la liga me parece espectacular eso su ratio de asistencias pérdidas también era excelente con 2 top 10 de la liga malos robando balones menos de un robo por partido y jugó los 82 partidos y todos de titular rating ofensivo 115 y 112 ya dijimos que Dallas tenía 106 y 110 hombre quizá no daba de base titular para un equipo aspirante al título pero hombre con buenos jugadores al lado podía ayudar a Dallas a ser un equipo de playoff y bueno el ejemplo de un jugador de nivel medio que en el entorno adecuado pues rinde al 110% este Brad Davis y bueno en el general del equipo excepto Aguirre y Lagarde el resto de jugadores importantes disputaron casi todos los partidos entre los bastantes pues Davis y Blackman con con los minutos que jugó Elston Turner de escolta que fueron casi todos fueron acompañados por Spanarkel Jim Spanarkel del que hemos hablado quien jugó bien los 82 partidos también 21 minutos de media y jugó 10 puntos 48% de un tiro de campo pues bueno también también cumplió aleros pues ya hay Vincent el Rey como os he dicho cuando Aguirre estuvo sano pues lo hizo bien más al principio de la temporada Turner jugó algunos minutos de alero y bueno Alan Bristow estuvo correcto 25 minutos de juego 7 puntos y más de 4 asistencias lo que tú has dicho José Manuel perdón 5 con 5 asistencias más de 4 rebotes muy bien ya dijiste tú que era un muy buen pasador y era el segundo mejor del equipo muy por encima del tercero que fue Aguirre con 3 con 2 con lo cual oye muy bien por él y siempre tener a este tipo de jugadores que repartan juego con tanto acaparamiento de balón que tenían estos dos Jay Vincent y Aguirre pues bueno ayudaba entre los pivots entre Wayne Cooper Kurt Nifius y Tom Lagarde trataron de ayudar pero evidentemente necesitaban más en esa posición lo que hemos dicho utilizaron únicamente 13 jugadores con Oli Mack 150 minutos y Klarensky 248 con lo cual prácticamente fueron 11 los que jugaron los minutos Klarensky disputó su segunda y última temporada en la liga 51 partidos en total para luego ir a CBA y empezar una aventura por Europa que le llevó pues por media Europa Israel España Italia Francia Turquía recordemos que Israel a nivel baloncestístico es Europa evidentemente Israel no se va a poner a hacer una gira por países asiáticos tipo Jordania Siria etc por razones evidentes era un interior de menos de 2 metros que en Europa sí podía imponer su físico pero claro en la NBA se quedaba abajito fue campeón en el 84 con la Vitus de Roma formando pareja con Larry Wright y ganando al Barcelona un jugador que aquí en ACD creo recordar que con Murcia hacía partidos de 20 y tantos rebotes peleando ahí con Sabonis por ser el mejor reboteador de la CB y un jugador que a mi me encantaba también de verle aquí en la CB un mejor de estos que chiquitito pero que era una máquina reboteando en la zona a nivel europeo claro claro que podía suplir la carencia física aquí en Europa pues claro era un animal eso es y bueno a nivel colectivo los números de este equipo pues los Mavs seguían teniendo un problema con la selección de tiro acaban antepenúltimos de la NBA sin llegar al 47% de acierto en tiros de campo ese era un problema pero bueno con tantos jugadores jóvenes pues no dejaba de ser algo hasta cierto punto normal acaban decimonovenos en puntos por partido y decimoquinos en ofensivo lo que hemos dicho a pesar de lo bien que pintaban tanto Vincent Aguirre o Blackman lo cierto es que a Dallas le costaba encontrar el aro con facilidad y bueno pues eso se notaba y de ahí las 28 victorias y no más lo bueno que tenía era el control de balón con un base tan clásico como Brad Davis un sistema tan cuadriculado como el de Dick Motte tan esquematizado pues eran el segundo equipo que menos balones perdía y el cuarto en porcentaje de pérdida que el mismo que hemos dicho del porcentaje esto ya sí que no era tan normal un equipo con gente tan joven y que hace un año nadie se conocía porque cada uno venía de un equipo distinto así que esto sí que parecía un buen dato un dato esperanzador para el futuro hay una mejoría importante en el rebote ofensivo donde acaban séptimos de la liga y son octavos en porcentaje de rebotes ofensivos capturados o sea que se ve que también había cierto potencial ahí a pesar de no tener ningún rebotador claro ya has dicho tú Manuel que Javín se entera de los peores de la liga en su puesto y Aguirre tampoco había ayudado mucho pero bueno se veía que el equipo yo creo que todo eran buenos datos yo creo que aquí el nivel de optimismo debía ser alto en la franquicia sí hombre construyendo poquito a poco aparte cuando tú construyes y tienes tres o cuatro jugadores jóvenes buenos pues joder más optimismo estaban en 99 posesiones por 48 minutos que eran el vigésimo primer equipo en ritmo con lo cual evidentemente jugaban muy lento Mota era en eso no cambiaba el libreto mejoraban su rating ofensivo de manera importante pero claro aún por debajo de la medida de la liga mucho trabajo por hacer pero era de suponer eso con jugadores como Aguirre como Vincent como Blackman conseguirían ser mejores la temporada siguiente que era el objetivo claro y bueno a nivel defensivo pues equipo joven inexperto pues bueno solo a cinco equipos les anotaban con mayor porcentaje de acierto Mavs decimoctavos en el porcentaje de tiro efectivo permitido a los contrarios les tiraban poco eso sí porque claro jugaban lento como ya hemos comentado pero les metían mucho a estos Mavericks los problemas defensivos se veían también en que eran últimos de la liga en tapones y penúltimos en robo de balón ni la línea exterior con Davis y Turner aunque pusieran voluntad pues no eran muy rápidos sino a lo suyo el tema de los robos de balón y por dentro pues con Lagarde y Nymphius ahí repartiéndose el puesto de titular como hicieron este año pues tampoco había mucha intimidación que digamos decimoterceros en puntos totales recibidos pero decimonovenos en rating defensivo apostando a 100 posesiones aquí había trabajo y bastante por hacer por parte de Mota hombre sin pivots solventes tenían problemas en la zona y tampoco es que los exteriores fueran una maravilla y en este partado pues si en ataque tenían que mejorar muchísimo más en defensa y bueno lo dicho buena temporada para ellos muy buena diríamos que necesitaban ratificar esta mejora es decir habían pasado de 15 victorias a 28 pues casi doblarlas está muy bien tenían gente joven tenían buen entrenador ahora tenían que acertar en el draft iban a tener una posición alta y buscar un hombre alto y solvente bien vía elección o bien vía traspaso ya se vería pero bueno lo que hemos dicho José Manuel este equipo tenía una pinta muy buena sí yo creo que el equipo vamos de los malos que hemos analizado bueno malos de los que tuvieron mala temporada este año tanto viendo lo que dijimos de los equipos del este como del oeste yo creo que que mejor pinta tenía y más ganas había de ver al año siguiente para ver cómo seguían evolucionando pero parecían que habían acertado con todo prácticamente desde el inicio entrenador elecciones en el draft de expansión y elecciones en el draft salvo el problema de Kiki Van de Wey pero bueno gracias a eso habían elegido este año a Blackman habían tenido el número 9 de este año así que vamos todo parece muy bien encaminado para Dallas y será uno de los equipos que nos dará mucho juego en los 80 sí ya veremos José Manuel quiero un tema sobre el draft evidentemente Dallas necesitaba un pivot quiero decir que pues tenían ya hemos visto con Brad Davis un basuriente el puesto de escolta estaba bien cubierto con Blackman los aleros con Jai Vincent y Marc Aguirre pero claro yo creo que cuando tú llegas a un draft no sé qué opinas bueno tú eres más partidario de elegir lo que te hace falta yo soy más partidario de elegir al mejor jugador que esté disponible y si quieres luego traspasarlo lo que sea pero muchas veces muchos errores en el draft yo creo que se han producido por esto no por decir no necesito este tipo de jugador venga voy a buscarlo y te obsesionas o se obsesionan los equipos y lo buscan y veremos que esto ellos tienen la cuarta elección del draft y les va a pasar la temporada que viene que no no aciertan escuchen escuchen a y por ahí estaba lasalle thompson dejan luego fat liber que este si era un 2 por ahí ricky pierce paul pressey bueno etcétera otro tipo de jugadores que yo creo que quizá les podría haber dado un mejor resultado no sé qué opinas tú no yo lo que cuando hemos hablado tú y yo el tema es que claro o sea un número 1 2 hasta 3 del draft yo creo que hay que elegir al mejor disponible o sea me da igual que tú tengas al mejor pivot de la liga que si el mejor jugador del draft de ese año o eso o intentas mover la posición para obtener algo y bajar un poco en el draft si verdaderamente está muy claro quién va a ser el número 1 y va a ser solo a par con tu estrella del equipo pues algo así es a partir ya eso del puesto 4 cuando yo creo que no suele estar tan claro las diferencias como norma general yo creo entre el puesto 4 y el 10 salvo un draft muy cargado no está muy claro nunca si vas a acertar o si va a ser mejor el número 10 que el 4 o 5 yo ahí sí creo que ante la duda es mejor ir a lo que necesitas pero en una primera segunda posición o sea creo que sí tú tienes a yo que sé a Karim Abdul-Jabbar en el equipo en su momento y el año del draft de Bill Walton yo no me veo no como ya tenemos a Jabbar no pues pilla a Walton y le traspasas o pruebas a ver pero no no dejas pasar la oportunidad porque ya tengas un pivot y te vas a otra cosa sí sí yo por eso te digo que bueno lo vamos a ir viendo no sólo con esa elección de dadas evidentemente con más yo digo más por el obsesionarse necesitamos pivot necesitamos pivot no ve al draft con la cabeza despejada o sea intenta buscar la mejor opción que haya cuando te llegue la elección y luego ya ajustarás un poco lo que le haces este año oye elige a Isia Thomas y luego ya veremos con Brad Davis cómo lo ajustas que yo creo que era lo que tenían que haber hecho pero bueno la realidad es que no lo hicieron y bueno este año les fue bien y ya veremos que no paran de mejorar durante los próximos años y lo contaremos también nosotros durante los próximos años bastantes años pues nada hemos decidido meter esto a estos tres equipos en un único programa ha quedado completito como como es la norma de la casa pero vamos creíamos que merecía la pena con tres equipos que tampoco tuvieron una gran temporada pero que tenían cosas interesantes Manuel pues hablar de ellos a la vez y también para que nos cuadren en el oeste eso bueno son doce equipos exacto en el oeste lo que pasa que queremos dejar libre a Lakers que realmente tiene una temporada muy buena entonces hacemos tres dos 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 no sé si he dicho más doses no somos de no somos de ciencia exacto sí son luego cuatro programas de dos y bueno es que el oeste José Manuel así como decimos que el este tenía tres equipos Celtics 76 de un nivel muy superior o bueno de un nivel superior a todos los del oeste quitando Lakers es cierto que el oeste tiene muchos equipos de clase media muy buenos de hecho los playoffs están muy caros ya veremos que a partir de ahora bueno está Kansas con 30 pero bueno Portland con 42 se queda fuera y con 45 los Warriors se quedan fuera entonces bueno merecerá la pena también dedicarle el programa especial a los Lakers después del gran éxito que hemos tenido con el programa dedicado a los Celtics hay que decirlo no va a ser todo alabanza no lo que decimos no que nos sorprende que los el último programa de Celtics para lo que somos nosotros que somos gente modesta pues no ha llegado por lo menos en Evox pero bueno que es una métrica por lo menos que es comparable con otros no ha llegado a las 200 descargas y el el programa de 76ers y bueno 196 tiene ahora y el programa de 76ers y Bucks ha llegado a las 419 pero es que luego el programa de Pons y Hawks 384 o sea que Celtics que a priori pues es un equipazo hombre tú comentabas que a lo mejor es que Celtics tiene muchos odiadores o ya está cansada a la gente o se ha hablado mucho de los Celtics pues no no saben eso me comentó un amigo al respecto que me dijo que él suele escuchar todo y que este que no que le daba bastante pereza porque es más bueno no es que sea de Lakers pero bueno que de los que tenemos esta edad que estamos en los 80 él eligió a Lakers y que los Celtics pues que le daban pereza y me dijo directamente que él no iba a escuchar dos horas hablando de de Lord Celtics porque le sobraba una hora y 50 mil bueno bueno pues nada igual es una explicación sí no sé o que la gente está retrasada por cualquier cosa yo que sé pues bueno ya veremos cómo evoluciona y a lo mejor alguien nos comenta alguna otra razón bueno y bueno comentarios en redes sociales a ver en iVox Oscar Villares nos deja un segundo comentario en el programa de Vaxi 76ers nos había dejado un primero y dice con el resto del audio escuchado y al hilo de la figura de Chuck Daly resulta paradójico la importancia del entrenador asistente Cunningham confesaba que cuando aceptó el puesto de entrenador se dio cuenta de sus carencias en el aspecto táctico y que la labor de Chuck Daly y Jack Mahorn fue fundamental para que pudiera desarrollar su carrera como entrenador es curioso como a Billy Cunningham le entrenaron una franquicia a una edad muy temprana 34 años mientras Chuck Daly no debutó como entrenador jefe hasta pasados los 50 ya dijimos que debutó esta temporada con Cleveland Cavaliers y bueno es así hombre yo creo que Chuck Daly o sea evidentemente Cunningham supo llevar al equipo lo supo tener arriba yo creo que era un entrenador correcto luego ya no creo que ya no entre ni siquiera a más equipos José Manuel lo dejó tuvo un balance espectacular con los Sixers pero se retiró y no volvió a entrenar correcto entonces Chuck Daly yo creo que el mérito es que ya lo hemos dicho porque los Pistons más allá de que fueran unos marrulleros su sistema defensivo era muy bueno entonces eso y ojo luego en los New Jersey Nets que lo contaremos también con Petrovic con Kenny Anderson con Derrick Coleman con ¿cómo se llamaba el alero? se me ha ido el santo al cielo Chris Morris Chris Morris sí sí que me gustaba mucho 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 me gustaba Chris Morris muy buen defensor pues lo hicieron bien y tuvieron la más suerte de que se partió la muñeca antes de los playoffs del 93 bueno se partió la muñeca iba a decir Kenny Anderson o se la partieron los Knicks que le dieron una galleta lo tiraron ahí ya lo contaremos entonces bueno Chuck Bailey un entrenador como la Copa de un Pino y tenerlo ahí de asistente pues un lujo igual algo parecido con Pat Riley y luego nos dejaron también del último programa un mensaje escueto escueto casco nuestro amigo casco dice impresionante pues nada lo he dicho la sinceridad por bandera y muy y animamos a la gente a la gente que no se ha animado a escucharlo que lo haga para que vean lo impresionante que es sí hombre yo creo que es un muy buen programa aparte que es el mejor equipo de la temporada regular bueno si no el mejor el que más victorias consigue que es la única manera de definirlos y hombre es interesante ver la evolución después de que son campeones con Magel pero bueno ya veremos cómo va todo y bueno pues en en Twitter bueno eso que animan la gente a que nos escriba y nos dejen mensajes en Evox y bueno y en Twitter esta semana pues hemos hecho monográfico Celtics y casi bueno hemos puesto principalmente cosas de la River empezamos poniendo ahí un mate espectacular que hizo ante Caldwell Jones en uno de los partidos de temporada regular ante ante Sixers para demostrar un poco que en esta época Verde sí tenía físico y bueno que hasta que no empezó a tener los problemas de espalda pues la verdad es que tiene bastantes jugadas de estas de mates o de que se le ve realmente un jugador por lo menos muy potente y es un mate mataco y luego hemos puesto también imágenes del juego de pases y como Verde pues dominaba mucho lo de el tuya mía con los compañeros con pases muy rápidos y otro en el que pusimos incluso el pase este que es uno de los más típicos de Verde palmeando la bola la bola botando para generar la ventaja y no perder nada ni medio segundo en tocar la bola en coger la bola con las dos manos sino que directamente dar el balón con una también pusimos bueno como abastecía como lo bien que funcionaba es la combinación Verde-Paris como como le veía y como París pues sabía sacar partido a esta jugada también pusimos que vimos que en en un par de encuestas había en esto de Celtics Blog y en Celtics Nation de la mejor asistencia de la carrera de Verde salía la primera una que hizo este año ante los Clippers en un partido en el Boston Garden donde coge un rebote en ataque y como a cuatro metros de lado pegado a la línea de fondo por el lado derecho del ataque de Boston pues se sacó un pase por la espalda picado que llega a Mahe no se sabe muy bien cómo que acaba con mate y bueno pusimos también la imagen porque como como era de esta temporada le habíamos dedicado el programa pues también que se viera y también dedicamos un tweet a las peleas de Danny Ainge uno de nuestros broncas favoritos para que se viera ahí que bueno lo que trajo consigo a Celtics fue calidad porque era un jugador de clase media pero muy muy bueno y muy importante para los títulos del 84 y del 86 pero vamos que era también eso un broncas importante de estos que de los que hemos dicho que tú quieres en tu equipo pero todos los rivales le odian y bueno y hemos terminado poniendo también pues para que se viera la rapidez de ejecución y la precisión que tenía Berth ¿no? cómo conjugaba eso el tiro muy rápido perfectamente ejecutado y bueno que entraba limpio y porque bueno ha sido un poquito semana de homenaje a Larry y ya no sobrecargaremos de Berth a nuestra parroquia pues hasta que que analicemos los play-offs claro ahí los play-offs los sales van a ser muy muy importantes sí y luego también en Twitter nos ha dejado un mensaje nuestro amigo Lee y bueno nos comenta básicamente que nota que ahí en el audio se escucha un poco se me escucha a mí más alto y a Tri más bajo José Manuel que esto nos lo comentó también a Aaron y nos lo comentó bueno y nos hemos dado cuenta nosotros porque no somos sordos de momento entonces sí es algo que estamos intentando solucionar que sea bueno porque somos unos inútiles posiblemente pues no somos capaces de de arreglarlo porque recuerdo que cuando empezamos esta aventura era yo el que sonaba abajo sí por eso que no hemos evolucionado mucho pero hemos intentado diversas formas y y siempre pues yo estoy ahí tendré que tendré que poner voz de hombre y hablar más alto y y nada pero de momento estamos acorde a nuestras alturas tú me mides 60 centímetros más que yo y entonces pues estamos un poco acorde acorde a eso pero nada yo yo me sabré me sabré imponer bueno en algún momento daremos con la tecla para no no que yo suene más alto como al principio sino que estemos a la par pero vamos somos conscientes y trataremos de de mejorarlo para para eso porque si es verdad que a veces resulta un poco incómodo y pedimos disculpas pero no no somos capaces de de dar con el motivo y y solucionar si este a lo mejor tienes que afeitarte un poco el bigotito por eso malo dejártelo así como pues puede ser que al final haga pantalla cuando hablo lo la parte que me cae encima del labio o el flequillo el flequillo que se te cae me lo puedo peinar hacia arriba bueno yo es que para el programa claro claro yo es que como como para esta nueva temporada 81-82 me echo el cardado pues ya evito eso del flequillo lo llevo se sujeta solo si y que además tú vas con el bigote tipo Dalí así es ay dios mío bueno ven ya saben que pueden encontrar no sé en youtube era baloncesto en facebook era baloncesto y en en twitter arroba era baloncesto y en el correo electrógeno era baloncesto arroba gmail.com que bien lo pasamos de verdad aquí aquí venimos a disfrutar entonces bueno pues oye esperemos que la gente se lo pase bien pero nosotros también tenemos derecho a pasarnoslo bien porque lo del baloncesto es una excusa como otra cualquiera para hablar de los peinados efectivamente medias altas y pantalones cortos que es un poco nuestro lema y bigote eso es baloncesto con bigote y bueno pues nada hemos llegado al final de este programa esperemos no haberos cansado mucho y un saludo para todos y nos encontramos por aquí si no pasa nada pues la próxima semana fuerza y honor y nos vemos y nos vemos